unido lo que hay para todo aquel que está en el chat ahí que no está dando el real apoyo mi gente como dice la miniatura como dice el título a finales implementará ley para regular las comunicaciones en r de hablemos del urbano hablemos de la noticia hablemos todo lo que está pasando mienta mover lo que está ahí poco pero son gente bacana de uno aquí para que tenemos carmel olti genaro mercedes y urbano bendiciones a todo aquello que se ha dado cita y ha estado con valencia y mami te luis abina del lujo dijo hoy en la semanal gente habló sobre la ley 61 32 mi gente vamos a hablar de eso vamos a hablar de gaby de sangre y tamara martínez que viene una demandita por ahí la tora dice que lo de ingrid jones y casimira fue planeado sabe que la tora como dice ella no se va a quedar fuera de eso vio todavía le están sacando el último el último juguito a el caso de la tora y de la torita y casimira dj adoni habló 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 está en todo su derecho lo que él dijo lo que habló de una canción que tenía con prince roy creo que un un boricua urbano no recuerdo el nombre miente pero se lo buscamos un momento pues bien entonces esto lo que se está comentando en el rendimiento vamos arrancar vamos arrancar con gaby de sangre cámara martínez y se rumoró por ahí vi por ahí en los dueños del circo donde dicen que también la aldea que gaby de sangre puede hacer que demandaría a tamara martínez por de boca por lo que dijo tamara martínez de gaby de sangre gaby de sangre suena por ahí que la va a demandar porque tamara martínez dijo que ella le hizo gol o gol o a su jefe en un canal de televisión antes de ir a la boda miente así que eso sigue sonando sigue sonando qué pasará con tamara martínez y un cabello de sangre mente en los próximos días vamos a ver qué va a pasar porque eso se sigue batiendo se sigue batiendo mi gente y así es la tora sigue diciendo que fue un plan porque está para hacerle una mala a ingrijoles sigue diciendo que todo fue un plan por gozoso la pintón y ser que trabaja en los dueños del circo siguiente sigue diciendo que ella pone la cabeza donde sea que fueron ellos que hicieron ese sonido así que ya sigue montado en esa ola porque como ya dicen no se va a quedar fuera de eso vio mi gente sobre lo que llegaron y dijo mente para mí está en todo su derecho porque si así fuera entonces cada cual cojamos una cámara y empezamos a decir con quien con quien nos mudamos con quien nos casamos con quien no nos casamos con quien nos divorciamos con quien entonces yo creo que está en todo su derecho en su vida privada por eso se le llama vida privada es su vida privada y él no tiene todo el derecho a permanecerse callado no tiene que decirle al público al pueblo al mundo quien quiere quien no quiere con quien se casa y con quien no se casa entonces para mí yo le doy un 10 de 10 porque su vida privada no tiene que salir la ventilada saludo cada día saludo saludo porque en su vida privada no tiene para mí no tiene que saludo a decirlo porque allá nadie sale a decirlo con quien se casa y quien se divorcia y con quien se divorcia yo creo que hay que respetarles su opinión de ese juidero que iba a hablar y que no iba a hablar y que se ve a hacer un discurso un presidente si hay un presidente que tiene que decir cualquier situación que está pasando en el país no él tiene derecho a ser feliz es de la parte con la persona que él quiera al menos se tiene derecho a él permanece callado de su vida privada y naru 11 para mí lo que yo he llegado ni dijo él habló de su promoción de su canción de comprens Roy con el urbano de puerto rico que no sea el nombre de gente perdón de él habló de eso y que no la ha tirado porque la choca con mucha frasecita que él dice en cuando él hace su uso cuando está tocando como de jay entonces es algo que mancha con la situación que está pasando ahora y entonces tiene como ese ese miedo de tirada porque si no lo van a tachar de que como que como fueron agua yo lo entiendo tanto su derecho entonces si así fuera genaro mercedes si así fuera mente todo el mundo poner un micrófono no su celular me voy a casar mañana me voy a divorciar mañana fernando dónde está 12 de llegado en tanto su derecho mi gente si eso lo que el urbano la tora sigue afil diciendo que fue un plan para su hija sigue viral por ahí el vídeo de tania y y la de mente 12 12 la hija la ex de rochi y la y la actual de ahora que la 12 12 miente sigue viral ese problema de ellos ahora ella dice dijo que no es por un hombre que simplemente por la condición que vive en su hijo pero nadie le creen saco torra porque como le van le creen saco torra porque recuerde que comiendo con grasa con grasa y todo y mantequilla y lo quieren y lo quieren obligar a que hable no es su vida privada de lo que sigan comiendo envidia le tienen cada día a los comunicadores ya le tienen envidia le tienen envidia pues entonces el ania salió de cita ya la patrona que es la esposa de era la esposa de roger de cuando estaba desbaratado cuando él estaba desbaratado cuando la del proceso uno y la que goza y otra tú sabes que cuando tú te atraes una es que te aguanta todo hambre y toda la baila pero la otra es otro meneo mi gente la tora se va la tora se va está para comer está para comer cada y la tora muy bien usted recuerda en la morenita que una vez en una semana santa en la terrena roja no va con ella en una equis y la atinaron de magre de la atinaron como que era todo lo entiendo casos a ella le hicieron un bullying victoria y roger estaba con ella ella matanía la patrona ella dice que no la primera era cada día y cada día pues bien entonces ella también a la patrona dice que no era por roche que estaba peleando pero dice cuento si la esposa cada y cada y no bueno yo dije que yo simplemente dije que a ella le decían que era un baile entonces ella salió con unos lenticos y los dolentinos decían que mira tolentino una peluca señores se curaron pila en una semana santa con ella el caso de que ella le aguantó a roche accidente la aguantó roche y calce fuera del proceso pero cuando roche se paró se quedó con ella por un rato pero después cuando salió de la última carta que cogió que la cogió por la de mente 12 12 la ella roche la dejó y se mudó con la de mente 12 entonces en el vídeo se ve donde le dicen a la demente que que de que ya anda con los niños pero ella dice que no fue por roche nadie le cree nadie le cree y ella dice que es por la situación como ves como bien su hijo mente yo veremos qué pasaría con eso qué va a pasar con eso mientras no por ahí con unos cuantos temas de los sociales mi gente y está ligado entre los urbano también el presidente luis sabina del que dice que implementará la ley 6132 de la libertad de expresión y prensa mi gente y cuidado cuidado como dice mamola a luís abinadel primero no metiste en la ley del dne viniste con esa contorra ahora viene con eso y y la ley 6132 tiene un alma de doble filo unificar la isla la ley la ley 6132 es la ley de comunicación de rd depresión y libertad de prensa depresión y venta de prensa esa es una ley de doble filo si él la regula porque digo que de doble filo porque ellos la pueden usar como doble filo jugando al gobierno no le convenga lo que diga un comunicador le van a caer arriba y eso es ya usted sabe lo que quiere ha dicho eso al futuro y a largo plazo si implementa esa ley aunque no estamos de acuerdo con el sistema que se está llevando la comunicación en el red de últimamente la comunicación de red está muy aquerosa está muy desinformada está muy tiene falta de respeto siempre abarcan a una a un segundo a un tercero ya no tienen respeto hacia tu hijo hasta tu madre hacia nada entonces si implementa esa ley esa ley puede sumarme doble filo porque él puede pues la pueden usar para bien y para mal cuando le convenga la actúan cuando no le convengan se quedan callados por ejemplo si hay un periodista atacándolo de mala manera lo van a tratar de callar para que no desinfame entre comillas al gobierno de esa manera así que veremos si louis unificó la vuelta de unificar la isla de unificar las islas la modifica también vamos a ver si la unificamos cali pues bien entonces qué vamos a qué va a pasar con esa ley si louis avena del en verdad la va a implementar o es buche y pluma nada más por las elecciones ahora cuando estamos en elecciones todo todo el candidato a la presidencia siempre todo lo que diga el pueblo es lo que va todo lo que diga el pueblo es lo que va simplemente por un voto mente yo vi por ahí mandar llamar a callar a comunicadores no es bueno claro que por eso digo que esa ley la ley 61 32 de una ley que es un alma de doble filo porque la pueden usar en bien y para mal y siempre la van a usar en bien para ellos del lado de ellos porque cuando un comunicador diga algo que no sea del agrado de ellos ellos van a tratar de mandar lo hagas de censurado eso tiene que bueno bueno también vimos por ahí mi gente en un vídeo yo hablé de eso ayer pero está viral hoy donde una una guagua como esa guagua le dicen banderita en rd te recuerdas esa guagua que le dicen banderita esa guagua en rd iba llena de haitiana de haitiana que venían de que venían de la frontera hacia hacia el el hacia la provincia de higüey bávaro mi gente hacia bávaro y la le cayeron atrás laura buena noche laura laura rodríguez buena noche buena noche laura que tú crees de esa ley que quiere tirar tú tu presidente tu favorito luis abinadel de la ley 61 32 dime de espectáculo y comunicación así que vamos a ver qué va a pasar con eso andré 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 buena noche buena noche cómo está andré marcano buena noche cómo está bendiciones para todo aquel que está en el chat y muy bien mi gente qué va a pasar con eso si luis abinadel sigue con el socorro pero yo creo que eso es mucho problema más para cuestión de la de la de de las elecciones mi gente muy bien como le sigue diciendo de sobre sobre el el autobús la guagua banderita que iba cada día la guagua banderita que iba llena de de ciudadanos haitianos la que iba para bávaro el chofer nunca se paró fue una persecución tiro película tiro película si usted ve cómo iba esa guagua con la puerta abierta mi gente y cuando lograron detener el vehículo el chofer lo que dijo fue qué qué no se paró porque lo haitianos lo estaban los tenían acorralado con con alma blanca para que no se detenga la hora escalen donde escalen para que no se detengan así mi gente vamos a ver si es si es verdad lo que dice ese chofer porque dicen que deportan 30 y entran 100 deportan 30 y entran 100 así que cada día más gente cada día los organismos internacionales tratando de 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 que de convencer de convencer al gobierno de que hagan campo de refugiado aunque dicen que por ahí ya por los lados de la frontera hay campos de refugiado mi gente así que por ahí mismo leonel también ayer por los lados de la frontera tolentino es un sonidita no no hizo sonido laura te estamos llamando no hizo sonido hoy no tolentino no hizo sonido hoy y se supiera que no bueno mi gente no llegamos no encontramos ninguno de los panelistas de nosotros hoy ninguno de los panelistas de nosotros para que no debata para que debatimos si si luís abinadel que quiere implementar esa ley de de sesenta y uno treinta y dos sobre la ley de comunicación eso es algo que le puede hacer daño al así tendrá un hogar que eso bueno cadí como que eso bueno cadí como que tú quieres unificar la isla porque cadí porque vamos a ver vamos vamos a llamar a guandas día vamos a llamar a guandas día a ver que no la vimos por ahí vamos a ver dónde está guanda guanda de nosotros vamos a llamarla para que no haga un correito ahí de verdad la obra no quiso hablar hoy la obra no quiso hablar guanda tiene que estar contada guanda estaba cansada mi gente cuando estaba cansada huanda cuando recordar Buena noche guanda de día guanda de transportation hay buena noche buena noche ladí 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 la té�s ecuatras a calidad y así, ¿no? ¿Qué es lo que me ponen en vez de encoño? ¡Qué mujer, qué habla! No me ha dejado dormir. No te he dejado dormir. Anda, Cadí. No, pero no la meta al medio. Así, Cadí, en vivo. No, estamos en vivo. Yo no sabía. Estamos en vivo. Estamos en vivo, Cadí. Estamos en vivo. Cadí. Y para ti, para ti. El DJ Adonis no tenía que decirle a nadie de su vida privada, ¿verdad? Porque el dominicano no quiere forzar a él. Pero que se lo diga a todo el mundo. Que se lo diga a todo el mundo. Tú y tú la buena que estés a morir. O sea, que se la eche, ¿verdad? Que se la eche. Muchachos, que diga todo. Que diga cada que va a ir por el camino caminando un nivel de la patria. Adonis. Que haga su bulto. Que haga su bulto. Que comience a gritar así. Yo sé que estoy bueno. Coge mi envidia. Coge mi envidia. Como tú dices ahorita, estoy comiendo. ¿Quién está en la casa? Adonis. Comiendo con grasa, ¿verdad? Comiendo con grasa. ¿Quién está en la casa? Comiendo con grasa. Sí, sí. Pero yo creo que hay que respetar lo que cada cual le pueda llevar su vida privada como sea. Es que la gente, esa parándola en Santo Domingo está demasiado peligrosa. Esa gente me quiere llevar dentro al mundo. O sea, los peitos que yo he hecho aquí en mi casa porque estamos en la tierra. Oye, mira, espérate, que vino esta y Laura Rodríguez que te tiró un bomba a su caso. ¿Quién es más inteligente? ¿Los dominicanos o los haitianos? Tú vas a decir que los haitianos. ¿Para qué tú le preguntas eso? ¿Vas a decir que los haitianos? ¿Qué, yo? Sí. Dice ella. ¿Quién es más inteligente? Vamos a poner la venta a formar. Vamos a poner la venta a formar. No, yo te voy a decir mi percepción, mi percepción de por qué el haitiano no es más inteligente que el dominicano. Ok, te voy a decir por qué el haitiano no es más inteligente que el dominicano. O sea, mi opinión y lo que yo veo. Pero una, el dominicano, cuando viene para acá, ¿verdad? El dominicano lo que piensa es cómo ayudar a su país a crecer. Te lo digo porque, Cádiz, espérate, Cádiz, te lo digo porque yo duré 25 años viviendo en las islas donde hay muchos haitianos. El haitiano cuando llega no mira para atrás. El dominicano llega, se gana 100 y manda 105. Tú lo sabes. Mucho sí, sí, eso es cierto. Porque por eso es que tienen, por eso es que nosotros tenemos uno de los costos de revenue, de cambio de intercambio de dólares más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros sí enviamos, nosotros enviamos de la remesa. Sí. Entonces, el país con más remesa de Latinoamérica se llama República Dominicana. República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces, el país, también recuerda que el país es el más elevado. Claro. Por Latinoamérica. Ahora mismo, sí. Ok, con eso te lo digo. El, el, el ciudadano haitiano no manda nada para su país porque no tienen seguridad. Valencia, Valencia. ¿Por qué tú haces comparaciones? Pero, ¿te estoy diciendo por qué el dominicano es más inteligente? Pero, estamos. Inteligente, hay gente inteligente en todas partes. Pero, te voy a decir por qué Laura dijo eso. Porque salió un haitiano hoy. Ella lo dijo porque ella lo vio en el show de Duane. Salió un haitiano hoy diciendo por qué, oye, te voy a explicar por qué el haitiano es más inteligente que el dominicano. Supuestamente el dijo, oye, porque que el haitiano trabaja el año entero completo y se va para Haití con dos mil y tres mil dólares. Mientras el dominicano nunca tiene ni uno. Por eso el dijo que el haitiano no es inteligente. ¿Quién dijo eso? Un haitiano que está viral. Ahí mismo, ahí mismo te dice el del show que alguien dijo eso y es el agente más porque el haitiano está quedando. ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer? Claro, claro, porque si tú eres inteligente, mira. Eso no tiene coherencia. Sí. Mira, porque yo digo que el dominicano piensa mejor. Porque, bueno, te dije por la remesa, el dominicano no destruye su patria y ellos destruyen su patria. Ellos de cualquier bullita empiezan a quemar. Esa es la parte donde tú me incomoda y tú dices, destruye su patria. Explícate eso. Ok, déjame explicar, te voy a decir, ok. Mira que yo le llamo destruyen su patria. Oye, ¿cómo el pueblo se tira a romper oficina del gobierno, a desbaratar las cosas que pertenece al gobierno, a desbaratar la naturaleza, a cortar todos los palos y todo eso? Ok, ok. Ok, dame un momento ahí mismo. ¿Tú te recuerdas que van a ir mandando bombas del Palacio Nacional? ¿A que mandó a bombas del Palacio Nacional? Sí, ¿tú te recuerdas de eso? No, no me recuerdo de eso. Tú me dices que alguien quiere destruir su patria. ¿No me dijiste los otros días que el Palacio Nacional era la cosa más grande que hay? O sea, sí, lo que el Palacio Nacional y el Palacio de las Policías ya es lo más... Exactamente. Entonces, mira, tú me estás hablando de la misma cosa que nosotros hemos hecho. Cadí, lo hemos hecho, pero no lo hacemos. No lo hemos hecho a ese extremo, es otra cosa, pero al extremo es que no han llegado, es otra cosa. Son cosas que hemos hecho. El ser humano está ahí para destruirse desde el principio de los tiempos. Destruirse uno con otro. Destruirse uno con otro, por cualquier cosita. Cualquier cosita le inventamos un chisme. ¿Verdad? Sí, sí. Está ahí. Claro. Está ahí en la Biblia. Eran dos hermanos, los dos hermanos se desbarataron contra ellos mismos. ¿Sí o no? Sí, claro, claro, claro. Entonces. No dejes de tronche. No, 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 yo quiero que tú, ok, para ti, ¿cuál es más inteligente? Dice, según, según eso lo que Laura dice, y según eso lo que anda rodando mucho por ahí, que dice... Sí, claro, 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 dice Laura, sí. Claro, claro. Claro, claro. Hay gente que yo no sé cómo piensan, pero también yo no sé nadie para juzgar a nadie. Pero nada, vamos a tu papá a la ley, la ley 61-32. No te suena como medio dictatorial eso. No, no te dije que es un alma de doble filo. Porque eso yo no puedo usar cuando me conviene. Si yo quiero mandar a callar a periodistas, le digo, hey, yo estoy diciendo esto, esto. Y la abuso a mi manera. Es un alma de doble filo. ¿Tú sabes algo que es que trae mucha preocupación? Tanta acumulación de poder. Y eso lo cual la hacemos. Un poquito de poder y la democracia está basada en que tú me dices algo. Sí que no estoy de acuerdo, yo puedo decir que no. Entonces, hacemos un consenso y podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú tienes... Mira, ahora de qué, ¿cómo se llama este niño? Quinito se pasó al PRM. Sí, al PRM, sí. En mi país le llaman a eso Lambón, pero no sé cómo la llaman aquí. Elena, buenas noches. Espérate, espérate, perdón. Elena, buenas noches. Espérate, espérate, permiso. Elena, buenas noches. Estamos hablando de la situación de RD, del urbano y de la política, de la comunicación que Aminadel la quiere regular, quiere regular lo que los comunicadores dicen. Perdón, Cadi, sigue. Yo lo que quiero ver es cuando Aminadel va a ir al Congreso, cambiar esa Constitución. Perdón, porque tú sabes que eso viene. Que eso viene. Cadi, ¿en qué? Tú sabes que eso viene y tú sabes que te voy a decir que te lo dije. Sí. Cuando comiencen a cambiar todas esas leyes de la Junta Central Electoral, oye, ¿tú sabes que le van a dar el dinero ahora? Sí. ¿Sale como mañana? Sí, supuestamente era hoy que iba a salir. ¿Tú no crees como que es demasiado tarde? Pero esa es la idea, para que ellos no tengan recursos, o sea, no puedan usar el dinero para que lo tengan que estar solo al bolsillo. ¿Esa es la idea? Porque eso es como... Sí, esa es la idea. Cadi, ¿en qué paró la ley del DNI? ¿La ley de qué? Del DNI. Yo no sé. Que era una ley de... Acuérdate que era la ley de Trujillo. No, no, era la ley del DNI. Era una ley que le daba la fuerza al DNI a que te investigaran, a que investigaran todo tu... O sea, sin pedirte permiso. Sí, sí. Después te mandan al DNI. Sí. No sé, yo no hablo de esa gente. No, 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 está bien. Entonces, Cadi... Oye, ahora habrá un español diciendo que... que le abarataron su casa, que estaban chequeando su casa y todo eso, y que era culpa de la ley de él. Tú sabes que por ahí, por Sudamérica, creo que fue en Guatemala, creo que en Guatemala lo oí por ahí en la noticia ahorita, que un avión supertucano lo hicieron bajar. Parece que estaba por ahí volando. Yo estaba muy lejos para volar por ahí. Eso yo lo vi en el Puerto TV ahorita. ¿Dominicano? Sí. Sí, un avión dominicano. Wow. Que lo mandaron a Baja de Medici. Oye, oye eso. Sí. ¿Tú sabes qué es suave, hombre? Yo siempre he pensado que suave son de los años 40, 50, ¿verdad? Y lo supo en tu tucano, ¿verdad? Yo nunca me he explicado. Sí, yo nunca me he explicado por qué todavía lo hacen. Por supuesto que todavía lo hacen para... Para el cariño. Lo que no entiendo es por qué los gobiernos lo compran. Porque hasta Cuba tiene cosas militares más... Más modernas. Más modernas. Sí. Porque acuérdate... ¿Tú sabes que un avión tiene un caro? ¿512 milas por barato o algo así? Sí. Es un avión antiguo. El avión no tiene nada de... Aunque ellos lo hayan regulado... Mírales el diseño de esos aviones. Que lo que parece es un águila riéndose. Mírales. Ellos están ahí para acampar avionetas... Como hacían anteriormente. Pero con la que transportaban la sustancia aquella... Sí. Es de Colombia, una avioneta. Pero... ¿Quién está viajando esa cosa en avionetas? ¿Si ya lo hacen en las ruedas de los aviones del proyecto privado? Solo hacen en el de Punta Cana. ¡Oh, cara de cuá! ¿Tú te recuerdas? Tienen los videos... Tienen los videos que... Que introducían todo eso de las... En la frente. Sí. De los aviones. So... ¿Tú te imaginas? Un avión que... Que te parte como dos o tres veces. Que es más rápido que... Que es un avión militar. Que es un avión militar, sí. Sí. No, it makes no sense. Pero tú sabes que eso le hicieron fue para sacar su dinero. Porque eso y yo exactamente pagaron un periodo de dinero por ellos. Por ellos. Probablemente... Probablemente diez años más tarde todavía van a estar pagando por los turcanos. Por los turcanos. Ajá. Sí, todavía están pagando y supuestamente tenía que haber gente presa por el caso de los turcanos. Y no hay nadie. Eso es un huidero. En ese país hay que cerrarlo. Hay que... ¿Por qué hay que cerrarlo? Cerrarlo. Y después quemaron. Así que quemaron la victoria. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque es que lo único que ha pasado ahí desde el principio de la República Dominicana es robo. Robo, sí. Todo el mundo se roba todo. Es quien más pueda robar. De un partido o del otro, ¿verdad? Sí. Entonces, el único que sufre en el pueblo dominicano. Dice André que es un desorden en eso. Dice André. Sí, es gente. Nosotros le pagamos impuestos de que para crear, para ayudar a los hospitales y todo eso, el gobierno gastando ese dinero en estupideces. En estupideces. ¿Qué pasó con el 4% de la educación? No se sabe dónde está. Que lo que más se apuesta a un país en la educación y en la salud, ¿verdad? Lo que más se le debería apostar a un país en la educación y en la salud. Ah, ya al contrario. O sea, lo que más se le apuesta a los partidos, ¿verdad? Bueno, a ellos le dan su dinero por mensual, ¿no? Sí, mensual, Cádiz. Pero ¿de dónde viene esa jodida ley que hay que darle mensualmente a un partido? ¿Tú sabes quién fue el que creó esa ley? ¿Quién? ¿Quién fue el último que modificó esa ley? Fue Danilo. ¿Tú estás jugando? ¿Danilo fue el último que modificó esa ley? El último que modificó esa ley fue Danilo. Estamos al caico. ¿35 partidos, Cádiz? Él lo hizo para... Él lo hizo para... Porque pensaba que tenía su término ahí bloqueado, ¿ya? Ok. Oye, Laura, que si yo pago impuesto en mi FD. Pero claro, cuando ese hombre le manda a su familia para allá. Laura, a tu edad. A tu edad, ¿cómo dices? ¿Cómo es? A tu edad. Para tu edad, ¿cómo dice el numerólogo? ¿Cuando uno manda para allá, Laura, uno paga impuestos? No. ¿Hasta cuándo uno manda por teléfono para allá? ¿Uno paga impuestos? Sí, paga impuestos. ¿Eso te lo cobran a ti? Sí, eso te lo cobran. Es una realidad. Pero, Cádiz, dice Luis Abinader, la Junta de Entra Electoral, que ellos le van a dar un 4% más. O sea, la elección pasada le dieron un 2%. Ahora le van a dar un 4%. O sea, la subieron. La elección pasada, que comenzaron a recortar los partidos, porque comenzaron a ver todas esas uniones. Dice, dice... La escuela que yo quería recortar partidos, y lo que hicieron fue, ok, este partido señala este otro. Y este partido señala este otro. El único partido, creo que es nuevo ahora, es el de... El de Ramfie. El del amigo tuyo, el de Ramfie. No, el mío, mío, mío personal. Tuyo personal, exactamente. Mira, espérate, que Andrés te escribió algo del partido, el país con más general. Es que Andrés, esto es una mafia. Esto es una mafia. Y tú sabes que la razón por la que ponen tantos generales es porque... Primero, tú no puedes tumbarlos a todos, porque te tumban el gobierno. ¿Verdad? No, esto no tiene que poner en retiro. Muchos de ellos están en retiro. Y son gente que lo que tienen son 35 años. Son de 35 a 40 años. En retiro con el mismo sueldo. En retiro militar. Pero tú sabes que lo que pasa es que muchos son... No están supuestos a ser partidistas, pero sí lo son. Mira, dice Laura. Buena pregunta. Laura. Buena pregunta a Laura. Yo conocí o tú conociste a Andrés. Tú conociste. Andrés, él... ¿Cómo te digo? Él corría ahí en el Centro Olímpico. Le daba la vuelta al Centro Olímpico. Como Balaguer por la mañana en la Máximo Gómez. Ah, sí, es cerca de ahí, ¿no? Sí. Sí, en la Máximo Gómez. Sí. Ahí en el Centro Olímpico. Suelta la vuelta allá. Una de las últimas veces que yo fui allá, él era... Creo que él era jefe de la policía. Yo tengo un amigo... Que lo conocí. Viene lo que dice Andrés. Exactamente lo que tú dices de los generales. Y... Le daba a decirte. Candeliel era una figura muy... Era una figura muy fuerte. Porque él hizo... Él hizo muchas cosas malas, pero también... Él era como el principio del discrim en la República Dominicana. ¿Entiendes? Que ahora... De uno por uno, en todos los días. Pero Candeliel se lo tiraba... Cuando Candeliel se lo tiraba, tú escuchabas... Escuchaba... Oh, Candeliel... Tumbó a este. Y todo el mundo estaba tranquilo después de eso. Sí, porque no le hacían... Sí, exactamente lo que dice la verdad. Él era... Él era... Muy mano dura. Mano dura. Porque en aquel tiempo, Laura, recuerda... Que no era como ahora. Ahora... Ahora... Mano dura es que mandan... Te mandan a limpiar... Te mandan a limpiar aunque tú seas... Te mandan a limpiar aunque tú seas... Un pollito. Porque hay más interés. Ahora hay más interés. ¿Verdad? Sí. Sí. Y te mandan a quitarle al medio. Pero en aquel tiempo, no. En aquel tiempo... Era, digamos, uno cada... Treinta días. Sí. Ahora es uno cada día. O un par cada día. Existe una diferencia bien grande. Sí, existe una diferencia bien grande en eso. Ok. Y para mí, que en el... Fue un presidente de la policía. Ahora, como... Jefe de Fureta. Jefe de Fureta. Como candidato a la presidencia. Como que... No, ya estaba muy viejo. Ya él estaba muy viejo como candidato a la presidencia. Demasiado viejo. Él no es tan viejo. Él, sinceramente, él no es tan viejo. Pero... No sé qué edad tiene, pero él no es tan viejo. Sí, pero... Escúlate que él fue primero jefe de Fureta en el gobierno de Balaguer. Sí, sí. Eso hace mucho. Eso hace mucho. Porque ahí viene la historia que él quemaba los burros. Que empezaron a respetar la naturaleza de ahí para adelante. O sea... No, no fue. Comenzaron a respetar. Era que la gente le tenía miedo. Que es el problema de él. Que la gente le tenía miedo a él. Sí, creo... Tú mencionabas sus cumplidos. La gente sabía que... Que era... Cabezadura. Mano dura. Tú lo puedes robar mucho. Sí. Pero ya la mano dura no funciona, Cabibela. Es que es diferente sociedad ahora. Mira lo que dice André. Dime un momento. Que esta niña quiera hablar contigo. Acerca al canto de él. Gracias. Díganle a todos. Yo le quiero notificar a todos los que estamos. Somos 10. Yo acabo de compartir el canal a un grupo. Todos los que tengan familiares, primos, hermanos, señores. Conectémoslo para que se suscriban. Aunque sea nada más para que se suscriban. Porque eso ayuda a dar más... Más visión. YouTube lo empieza a recomendar más. Para que completemos los mil suscriptores. Que solo faltan 40 y... ¿Cuánto? 44. 44, sí. Con 44 suscriptores los hacemos. Yo creo que para mañana lo tenemos. Lo traigo. Porque yo lo compartí en un grupo. Y yo sé que a esta hora están durmiendo todos. Yo sé que mañana te pronuncié suscribir. Pero a los que estamos, que somos 10. Vamos a suscribiros para completar los mil suscriptores. Porque yo creo que nos conviene a todos para que sigamos creciendo más. Y eso es lo que quería decir. Voy a dejar de seguir aquí con el rey del mal. Cadí, Cadí. Gracias, Wanda. Gracias. Gracias. Ok. André te escribió. Yo creo que ya dijo que lo compartió con un punto. Cadí, Cadí. Con un grupo. Elena. Gracias. Gracias, Elena. Pero mira, se me pasó un comentario. Alguien decía que Cárden, que él era muy radical y asistía. Eso fue lo dijo André. Sí, dale. André, pero tú sabes qué es lo que pasa. Mira, nuestro país, nuestro país, digamos, también aquí, siempre ha requerido como un mano duro. Recuerda que Trujillo, Trujillo para acá. Los jefes de Estado, que siempre, el que no ha puesto jefes de Estado, siempre ha puesto jefes de la policía alrededor, que son gente de Comandatura. Sí. ¿Te recuerdas que hubo un momento en el que, digamos, Badaño tenía Inver? Inver, Badaño, sí. ¿Te recuerdas? Sí. Y también puso a Huesen, en el mismo lugar. Sí. Esa gente, y esa gente era para, ¿cómo estás? Para. Espérate que se me fueron, pero me miran, pobre. Sí. Lo que Balaguer tenía, ponía esa gente para protegerlo de su propio gobierno cuando él veía que se le dolaran. Aunque, aunque él no se llevaba con esa gente, pero él sí tenía gente ahí para, que tenían manos duras para protegerlo. Ok. Como para, para, para visualizar que eran gente de manos duras. So, lo de Candeliel fue lo mismo. Candeliel era una gente que en todo el mundo sabía, él tenía un nombre, una reputación de que él no aguantaba muchas o tiernas, y que él iba a enfrentar el crimen. Y no sé si te recuerdas que el crimen actualmente bajó. No sé. Bajó mucho. Mira, Laura te pregunto que para ti, ¿cuál fue el político más corrupto, el político más corrupto, el político más corrupto, el político más corrupto, que era algo así? Dime, pues. El amigo tuyo, ¿cómo se llama? Carlos Morales Troncoso. No, Cadí, no. Yo te lo dije. Gracias, Andrés, gracias, Andrés. ¿Cómo que Carlos Morales Troncoso fue el más corrupto? Ok, explícame. Yo creo que tú le tienes odio. Carlos Morales Troncoso, ¿te digo por qué? Porque tú te recuerdas cuando estuvimos hablando los otros días, de que todo... ¿Te recuerdas cuántas sesioneras, señores, culparon a Jorge Blanco de Arraquita? Eran miles de sesioneras, señores. ¿Qué pasa? Que cuando... Que cuando Balaguer... Balaguer le otocó esas... Esas migraciones a la azucarera... A su carrera también lo trajo un reguero de Guadalua. Trajo un reguero de... Cosas de... Como te digo. Espérate. Ellos trajeron... Cosas para ellos trabajar. Cosas para ellos construir. O sea, ¿cuándo él era vicepresidente? Cuando él era vicepresidente. Y tú sabes que cuando salió... Todo eso... Claro, a la familia privada. A su... A su cosa privada. Sí, a su allegado. A su allegado. Pero entonces ellos le estaban pagando impuestos. Todo eso estaba... Todo eso estaba exonerado. Mira, Laura nos preguntó algo. Pero es que ya se fue. Yo no lo puedo ver. Ella me dice que lea bien. Y no lo puedo ver. Búcalo bien si yo lo puedo caer. Porque ella me dice que lea bien. ¿Cuál fue el jefe de los corruptos sin frecuencia y la corrupción en el jefe? ¿Cuál fue el jefe de los corruptos sin frecuencia y la corrupción en el jefe? No te entiendo nada. Explícate esa pregunta. Mira, ¿y cuál fue el jefe de la policía más corrupto? ¿Cuál fue el jefe de los corruptos sin frecuencia y corruptos sin frecuencia y la corrupción? De R. ¿Cuál fue el pachado? Concho, pero... Mira, para estos tiempos, para estos tiempos... Déjame decirle, Cade. Para estos tiempos, según Rafael Guerrero, Alberto Ten. No, no creo. Yo creo que él ya está ahora. No, 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 no. Ajá. Es peor. Es más corrupto. No creo. Creo yo. Porque después... Es que... Imagínate... Este... Rafael Guerrero... ¿Cómo se llama? ¿El Ramón Guerrero? Rafael Guerrero le acaba de poner algo de que hubo un combustible. Sí. Tú sabes que nosotros pagamos el combustible más caro en Latinoamérica. Probablemente el combustible más caro del mundo. El averaje de precio de nosotros es más de los cinco dólares. Y un... Y un combustible malo, ¿verdad? Que no llega, que no llega un combustible Exactamente No, aparte de que yo lo ve Es que la gente hace de todo para allá Tú sabes que es robárselo al gobierno Tú sabes cuánto carro tiene el gobierno Y tú sabes todos esos Porque tú sabes que Ellos no pagan gas Ahí ellos le dan su tarjeta Para uso Para uso Pero eso no se usa, Cadí Eso no se usa Para el combustible, para autos de gobierno, sí No, no, no Oye, oye Me refiero que ya eso no se usa En el mundo De que un chofer vaya Y eche gasolina Como burro por su casa Sin saber que vehículo se la está echando Al menos aquí Porque sabes que eso es un robo Me confundiste Ok, ok, tú que allá Mandan a los choferes A los que están guiando vehículos del gobierno ¿Verdad? Lo mandan Tienen una bomba A echar gasolina Y ellos Tienen el robo Combinado con la bomba Se roban la gasolina Y lo cual No, 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 no No es combinado con la bomba Lo que quiero decir Es Ellos usan La tarjeta que ellos usan Ok Oh, ahora le dan una tarjeta Ok Y ahí es donde Y ahí es donde Quiero explicar Fraudio Porque si tú estás compuesto A comprar Convulsivos Para los avos militares Entonces ¿Entiendes? Tú estás pagando No tú Pero el gobierno Él no está pagando Por ello Y si tú Le dices Un poco al gobierno Es mucha dinero Tú puedes sacar Y acuérdate que Cada consejo Salínez Se metió en problema Precisamente por eso O Por otro país también Sí, sí Pero Para mí Creo que el gobierno Fue El ex jefe De la policía Don Bernal Sardáel Y Guillermo Guzmán Fue el más corrupto ¿Qué pasó? La verdad Dijo que no No te dio Un poquito de amor Para ella Ese fue El más corrupto Explícate por La verdad Yo no sé No apretar Toda esta policía O sea Que yo no puedo Estar Dice Dice Andrés Que está un poco Controlado Esperate Esperate Que hay una Búsqueda Pero que está Un poco Controlado Pero lo que te quiero Decir Andrés Es Si existe Una búsqueda Tú sabes que Donde quiera que haya Una tarjeta Va a haber una búsqueda Para comenzar Porque eso Eso pasa hasta aquí Eso pasa hasta aquí Ese problema Lo tengo yo aquí Que para cierto tiempo La gente Me viene a traer Tarjeta Que no son ¿Tú entiendes? Eso pasa aquí Y ese es un Fable De gratis Imagínate Entonces Imagínate Que tú seas El aceptado En dar Esas tarjetas ¿Tú te recuerdas Lo que pasó Con los bonos Navideños? Que se las estaban Repariendo Entre ellos mismos Sí Nada más llegó Al corrido De ellos Como dicen Por ahí Y comenzaron A darle Para las elecciones Para las pasadas elecciones Todavía están Andando Mira Dice Laura Que Dios Fernández Fue El corrupto Más grande De la policía De RD Creo que digas Ese señor Era descarado Diego Diego Guzmán Guzmán Enferno De la policía ¿Quién fue Enferno? ¿Quién era Ese señor? Guzmán En Santiago ¿Qué fue Macorís Una vez? ¿Venla Macorís Macorís No era un dirigente? No, no, no Macorís Macorís También pertenecía A la policía No, no No, Macorís Creo que era Un dirigente Un dirigente Sindicalista Macorís No, no Macorís Él era Cosa de la policía No No Yo creo Yo pensé Oye Esta mujer No Tengo Otro Tema No Creo que Macorís Era Él tenía que ver Con algo En el transporte No Dice Laura Laura Yo no puedo decir Eso No Tengo Prueba ¿Qué es lo Ella quiere Que tú digas Que Guzmán Tene Mira Ahora que estamos Hablando De un menor ¿Qué es un menor? ¿Qué es un menor? Sí Porque yo recuerdo Que allá La gente se casaba En los 14 Y estaban Teniendo niños Sí Bueno Menor Ayer Que tú Allá Realmente Que Allá Los muchachos Menor De ahora Menor De esos Tien Es lo que quiero decir ¿De aquello Tiempo atrás? Sí Porque Yo recuerdo A los 14 La gente Estaba Teniendo Seminio Yo iba a un liceo Y me recuerdo Que el liceo De la noche Ahí salían Todas embarazadas Dice que andaba Con menores Que Guzmán Fernanda Andaba con menores Con Deja Con menores De las mujeres Pero venga Que las mujeres Por lo menos No se tiraba a hombres Dice Que tú Y he mencionado Con muchas cosas Más Con muchas cosas Sí Pero Tú entiendes Y no estás preso Laura No estás preso Cady ¿Y en qué ha parado Con el gobierno De turno Que van a poner En Haití Está calladito ¿Qué ha parado eso? ¿Qué es tu oído? Yo te dije a ti Que eso no iba a funcionar Eso te lo dije A ti En el primer día Sí Sí Lo dije Claro Eso te dije Que eso no va a funcionar Porque ahí no hay nadie De banda Nadie que controle Eso es un gobierno De boca Que probablemente Lo hizo el propio Héroe Como la propia Cámara de Diputados Lo que salió de ahí Y fuera de eso Como hay nadie Controla Y tú sabes Que cuando esa gente Comienzan a amenazar Tú te imaginas Tú dices Ok vamos a comenzar Un gobierno Y ahí mismo Comienza a suelar Tu teléfono Y ese teléfono No para Amenazas Amenazas Y amenazas Eso que tú crees Eso no va a poner un sitio Eso no va a poner un sitio No había como A los dos días Que habían financiado Como otra gente Como otra gente Ok Usted Sabes que O sea Barbecue No puede ser parte De mi gobierno No No Pero según yo Vi una historia De un De un De un Somos pueblos Estaban entrevistando A un americano De que Dentro de los americanos Él se pinta Y lo pintan Como un Un defensor De la humanidad O sea Del pueblo haitiano No Tú sabes Que eso es cierto Eso es Hablando bien ¿Cómo tú ¿Cómo tú Vas a decir ¿Cómo tú Vas a decir Eso a alguien Que públicamente Dijo Si no Si yo no soy parte Del gobierno Aquí va a haber Una masacre No Y él Y él Cultura Mucho El pueblo Eso Eso Él Públicamente Dijo ¿Cómo tú Tienes Como Eso es lo que Yo no me explico Como Nuestro país Es De rumores ¿Tú te recuerdas Cuando hoy Estábamos hablando Y Wanda mencionó Algo Te diría que Esos son rumores Digo No De post De No Imposible No puede ser Nunca Lo que más Vergüenza A mí me da Es que Se lo cree Sí Sí Porque Un hombre Millonario Exactamente Un hombre Que puede tener Lo que él quisiera Lo que él quisiera Desde que se hayan ido Dos o tres Menores Probable Porque tú sabes Que incluso En otro país Si tú eres un viejo Y te gusta una muchachita Tú veis la boca Veis la boca Claro Tú Tú no Tú no Vaya Pregunta Que ella Tiene Hasta que Ya muestra Después que tenga Dinero Después que tenga Dinero Sí Aunque Están trabajando Con eso Mucho Pero Trabajan con eso Con la persona De nombre Con la persona De nombre Con el que tiene Nombre Hasta 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 Le quisieron Le quisiera Le quisiera Una menor Ok Sí 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 Eso para mí No es trabajar Eso para mí Es hacer culto Eso es campaña Campaña sucia Sí Porque Si así fueran Fueran a la escuela Y en la escuela En toda la escuela Hay miles de niñas embarazadas Exactamente Y mira Todos esos profesores Que te vienen embarazando La menor Yo tenía profesores De 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 cómputo Que Su mujer En estudiantes Que la sacaban De la universidad Que acaban De salir De A mí Me quemaron Una materia Por estar Enamorando La 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 Mira 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 Léelo tú Lo que Laura Te dice Omar Fernández Oye Lo que ya Te trajo Al cachorrito Que es mejor Que su padre Algo así Laura me encantaría Que tú llamaras Y me explicara eso Que eso Hasta yo quiero saber ¿Por qué tú crees que es mejor? Que ya lo creas Sí Un niño Que hace dos años Lo único que era Que era Espera Yo tomando la entrevista Lo único que era famoso Era por manejar un Ferrari En Santa Dominica Y por Supuestamente Vamos a decir Supuestamente Haber traído Almas Ilegales Al país Claro Estaba Dice No sé Pero Laura ¿Cómo Laura Dice que él tiene Que él va a tener Buenas propuestas Para el presidente Si todavía Él no Es lo que está Corriendo para el senador Pero Escucha lo que estoy diciendo Un hombre Que tenía Un carácter Cuestionable Entonces En esos años Para acá Lo han hecho Ver Como Como El El salvador El leoncito El leoncito O sea Va a ser El futuro salvador El leoncito El futuro salvador Oye Oye lo que ella escribió ahí Porque ella le dio la carita De ñoño Ella se lo cree Oye 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 Ella se lo cree Oye Claro Tú Tú Si te enamoras De Porque Ella le dio la carita Se lo robó Ahí Y así No Pero Y cuando Hable Eso fue con la mirada Y cuando Hable Que hay que Hay cotorra Se murió Se murió Hay que hay cotorra De verdad Cuando él habla El Hay que cotorra Sí El Recuerda El muchacho Es bien educado Viene de padre De familia De un señor Que yo Yo estoy esperando El debate Porque sinceramente Yo todavía creo que Nadie no va a parar el debate O que Entonces tú Cree que Pero ya Yo creo que Él va a cancelar Dos días Oye Lo que dice Laura Que nosotros Estamos en contra De 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 Omar No No Hola por así Si tú eres fanático Si tú eres fanático Como son medio fanático De 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 Omar Fernández Ey Son Son tus cosas Son tus problemas Yo no tengo nada de eso Lo único que digo Lo único que digo Es que Él también dijo Como jovencito Tranquila Tranquila No No Quiero jugar el papel De Doña Bella Quiero saber Cuál es Doña Bella De la novela Sí Pues bien ¿En qué nos quedamos? Perdón que te interrumpí Ya te iba a hacer una pregunta Eso Se me Se me En la En la cara De Angelito Que tiene un macho Ok Sí La cara Es la cara De Angelito Que tiene Omar Fernández Ok En el debate El debate Dime una cosa Dime una cosa Valencia ¿Qué mujer te enamora Piense Así por así Porque es que tú la veas Que te amo La tora No La que enamoró A La tora No La que enamoró A DJ Adoni A DJ Adoni ¿Cómo se llama ella? Carolina Aquino Carolina Aquino ¿Verdad? Yo la veo La bonita De cara Es media rara Ella Pero Es media rara Sí No sé si son hechos Natural Pero se ven bien Se ven bien Se ven bien ¿Por qué? Porque se les quita Van guiando Sí Pero para mí Para mí De toda esa mujer El medio Que se ve bien De allá De RD Y no es tan Vaina Yelida Mejía Oye Oye Dice Laura Que ellos Siempre En el morón No No Sí Es Y ahí Dice Que no Que a ella no le gustan Así tan jovencitos Dice Papá Que no le gustan Así tan jovencitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejame salirle aquí Para que otra gente Llame Ok 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 Cady Gracias Ay Cuídate Bueno Mira era Cady Santo Mi gente Que nos hizo Un contenido De social Ahí Durísimo Un contenido Social Durísimo Ahí Vamos a ver mi gente Que alguien me estaba llamando Vamos a llamar En un momentico Vamos hablando De De los partidos De RD Mi gente Oye mi gente Eh Lo que el DJ Laura Dale duro No Laura Laura no quiere hablar Ella dice Que no Que no quiere hablar Cady Es chismosísimo Laura No Laura No quiere hablar Porque Ella dice Que la vamos a atacar Porque estábamos diciendo Que ella estaba Enamorada De Omar Fernández Ella ve a Omar Fernández Con Buenos ojos Como Candidato A presidente Pero eso no va a ser ahora Porque ahora mismo Es el candidato A senador Así que Está enamorada De Omar Fernández Porque ella le O sea Ella dice Que le gusta Que ella lo vio Y se ve bien Eso es Y se ve bien de cara Imagínate Que Omar Fernández Le hable Porque ese sí Es verdad Que tiene Cotorra Ese sí Es verdad Que tiene Cotorra Omar Fernández Tiene más Cotorra Que su propio padre Tiene 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 Cotorra Que su propio padre Mi gente Ha sido Omar Fernández Laura Tú que está Hablando De Omar Fernández Para ti Omar Fernández Ganaría El debate De los senadores En la capital ¿A cuál tú vas? O si ya Omar Fernández Fue Sí O Omar Fernández Fue Sí El que Para mí Quedó como favorito Cuando tuvo El debate Entre él Y Vincho Castillo Fueron los que Dijeron que tenía La mayor puntualidad ¿Cómo que no? Ahí sí Omar Sí Ellos fueron Con Vincho Castillo Él Y Guillermo Moreno Y el del PLB Fueron Y Creo que Otro más Candidato Ahí Del sector De la capital Pero ahora Viene Uno Van a ser De los senadores De Santiago Y el 22 El de los candidatos A la presidencia Mi gente El 22 No, no Cadí El de El de Buenas noches Buenas noches Nery Gracias Gracias por el like Gracias por el like No El El de Buenas noches Buenas noches Querido Buenas noches El debate De la presidencia El 22 Este mes ¿Qué? Oye Ey Llama Nery Llama ¿Verdad Nery? Date tu llamadita Ahí Vamos 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 Para que nos hable De Yailin Que Dice que está nominada ¿A qué tú crees eso Nery? Está nominada Está nominada Yo y por ahí Que estaba nominada Pues No Nery Dice que ya está Acotadita Pues bien Mi gente Y Gaby de sangre Va a demandar A Tamara Martínez Tú sabes que aquí Hablamos de todo Va a demandar A Tamara Martínez Porque Tamara Martínez Le hizo golo golo A su jefe Aparente y alegadamente Le hizo golo golo A su jefe Antes de Irse A la boda En un camerino De televisión Ey Esas mujeres Están desesperadas Por los números Tamara Martínez Y Amelia Alcántara Esas mujeres Están Que dan La hora Detrás De esos números ¿Cómo? Eso lo dijo Eso lo dijo Tamara Martínez Cadí Eso lo dijo Tamara Martínez Que antes De Gaby de sangre Hice Aparente y alegadamente Mi gente Lo dijo Tamara Martínez Que antes De Gaby de sangre ¿Cuál era? ¿Y cuál era el jefe? ¿Cuál era el jefe de Valencia? No No sé ¿Cuál era el jefe? Vamos a preguntarle mañana A Tamara Martínez ¿Qué tú crees? Laura Vamos a preguntarle A Tamara Martínez Mañana Que diga Que diga Que diga La frase Completa Que no lo deje En isla Que no lo diga La frase Completa Porque dijo Tamara Martínez Robertico Salcedo Presidente Cadí Robertico Salcedo No va para ningún lado Tú lo ve ahora Haciendo bulto No va para ningún lado Mira Robertico Salcedo Va a ser presidente Porque a él le gustan Mucho las mujeres Si no Laura Que me corrobore ahí Le gustan Demasiadas las mujeres Porque tú El que pasa Por el lado De él Aparentemente No puede ser presidente Porque se va A todas las mujeres Del palacio Así que Robertico Salcedo Lamentablemente No va para ningún lado Pero ¿Cómo que Omar Tampoco Cadí? ¿Cómo que Omar Tampoco? No No Hey Cadí No te acepto Que hables mal En este chat De Omar Fernández Porque No creo que Laura Una de nuestras Mejores panelistas Una de nuestras Mejores suscriptoras Una de nuestras Mejores comentaristas Tanto con la mano Tanto con Escribiendo Y cuando llama No quiere que Hacen mal De añeca Oye lo que dice Que Robertico Un hombre serio Robertico Es conocido Como el hombre Mujeriego Laura Esto no sabía Dice que fue Gaby Que se le tiró Oh pero Dios mío Ok ¿Por qué tú Dices eso? Tú estás terminando La frase De Tamara Martínez Laura Estás terminando La frase De Tamara Martínez Laura Dios mío Mira cuidado Si Laura Gaby No demanda Mañana Yo le voy a decir Que no Fueron los panelistas De ahí Y los que están En el chat Hicieron ese comentario Llevándose De Tamara Martínez Pues bien Laura Y Cadí Robertico Salcedo No puede llegar Ya en su Su tiempo pasó Porque Gaby Era interesante No 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 Yo no puedo decir Eso Si eso Tú lo dice Laura Amén Y te está guillando De lo que dice Tamara Martínez Te está yendo Con el amague Te está yendo Con el amague Y así no Y como mal También Que como si Te invito A que lo escuche Donde Puedes A los dueños El chico También Que los dueños El chico Lo repiten Ese pedacito Exactamente Donde Tamara Martínez Dice Que Gaby De Sangre Antes De irse A su boda Fue al camerino Le hizo Goló Goló A su jefe Pero Ella va a tener Que demandar A Santiago Martínez Si ustedes Recuerdan Que Santiago Martínez En un live Dijo Que una Comunicadora Reciente Antes De ir A su boda Fue al camerino Le hizo Goló Goló A su jefe Y fue A casarse Con todo El penato Soy En su boca A besar Lo dijo Santiago Martínez En un live No recuerdo En que live Fue O yo creo Que fue En el live Que live Fue Yo creo Que en el live Bueno Laura Mira Déjame decirte Algo Esos son Palabras Mayores El dueño Del chico No es un programa Que se puede Creer Laura Déjame decirte De esa situación Esos son Palabras mayores Yo vi Vi hoy Un video Porque yo lo sigo A él A Rafael Guerrero Donde él dice Que tiene pruebas Que sí Que se lo llevaron Pero se están montando En la ola Porque ya empezaron La gente A requintar Eso Que Rafael Guerrero Dijo Cuando él lo dijo La primera vez Nadie se hizo eco Porque estaban esperando Como una segunda parte Pero hoy Él lo mareó Con una segunda parte Como Paucabio Porque para mí Paucabio Él dice Que sí Que se lo llevaron Y que él tiene pruebas Para que vea Que lo llevaron Que después viene con Poquito Que después viene con esto Pero No presentó nada Y Para mí Lo que él dijo hoy Es como para Agarrar Vamos a ver con qué Él viene mañana Pero ya la gente Están yendo con el amague Ya llevo un par de programas Por ahí Enganchado de eso Lo de Lo de David Cobrate Lo que a mí Me llamó Me llamó la atención Laura Es que Él hizo el cuento ¿Por qué llaman a David? ¿Por qué a David? Lo llaman David Cobrate Y es David Jiménez Que él se llama Pero lo llaman David Cobrate Porque Él era man Y él el sujeto Es man Y él el sujeto Y cuando sujeto Su tiempo de pegada Le gustaba improvisar mucho Que la chorre está cebada Pues déjame hacer cuento De David Cobrate ¿Por qué lo llaman David Cobrate? En los tiempos del sujeto Él era man Y él Sigue siendo man Y el sujeto El sujeto estaba bien pegado Para esos tiempos Y Cuando sube Dos tareas tarimas En la última canción Decía David Cobrate David Cobrate Eso era como un flop Al cerrar Y de ahí se le quedó El nombre de David Cobrate Pero de eso Yo no Yo no No puedo decir nada Porque El único que he visto Haciéndose eco De eso Él No he visto ningún noticiario No he visto nada Si hay muchos youtubers Montándose en la ola Simplemente Para mí Por el view Ellos deben dejar La ola correcta Y tener una información Correcta Antes de hablar de eso Yo creo Porque Rafael Guerrero Tiene mucha creabilidad Pero Él me dice Que se lo llevaron Se lo llevaron Y Todo el que pasa Por un aeropuerto La gente lo dice No Laura No es sonidista Él siempre Él da muchas cosas En el clavo Porque para mí Lo que yo veo Es que no Como que no le ponen Muchos asuntos Lo que él dice Mira que él dice Muchas cosas Contundentes Y claras Y habla con papeles Pues dice Él dice muchas cosas Contundentes Y claras La verdad Esto Para mí Hay un secreto Que él Siempre presenta Papel El video Y no tiene miedo A nada Pero no sé Por qué No lo copian Te digo En el aspecto Que no lo copian Que como que No De esa gente Que él denuncia No cae nadie preso ¿Usted se acuerda Cuando el discrim Le quitó la vida A los tres militares? Bueno Estamos contigo Wanda Es lo mismo Que yo digo Que no lo copian Él presenta Demasiado pruebas Y no lo copian No lo copian No sé Por qué No lo copian Por eso que yo digo Que a veces No le ponen asunto Porque cuando El discrim Le quitó la vida A A unos Militares Que eran Creo que eran De las fuerzas armadas Y otro Pero no Es que De las fuerzas armadas Y otro cuerpo Ellos Él presentó Todo Esos datos No Laura Lo que pasa es Que Si hay una gente Que pone Rápido Rápido A John Berry Se llama Rafael Guerrero Desde que Rafael Guerrero Mencione el nombre De John Berry John Berry Se pone de vuelta y media Todo esto Como esa gallina Cuando tú le cortas El cocote Que dan vueltas Y se pone John Berry Cuando Rafael Guerrero Le monta Pila Entonces Por eso es que Yo creo que Con el que Con el que Más él juega Es con John Berry Porque yo considero Él se goza Eso Cuando él le monta Pila John Berry Estoy seguro Cuando él le monta Esa pila Él se explota De la risa Él va a reírse Porque Él sabe que John Berry Se pone a 200 Rápido Rápido Y empieza a sacar Papelito Cuando le dice Comprate una guagua De esto Y de esto John Berry Saca papeles Sí, Cady Es lo que estoy diciendo Él no tiene miedo Y presenta pruebas Al general Que está ahora El que está El que está ahora Lo llama ladrón Lo llama Toda clase Delincuente Alberto Alberto Le hacía lo mismo Pero ahora cambió La hoja Dice Que por lo menos Alberto Ten hacía una pantalla Mejor que el que está ahora Jefe de la policía Él Él tiene Él tiene mucha madera Pero no lo copian Como dice Bueno No lo copian Yo no he visto El primer preso Incluso A él Que lo quieren meter preso A él Que lo quieren meter preso Yo no he visto El primer preso Que Rafael Guerrero Haya metido Para mí Él tiene mucha madera La gente Lo siguen Ok Por eso tú no crees Mucho en Rafael Guerrero Porque si denuncia ¿Por qué no meten preso? Bueno No Eso lo estoy diciendo No lo copian No lo copian ¿Por qué? No se desiste Si hay una gente Que denuncia Que denuncia Generales Presidentes Mira Si el que lo sigue Ven que él La denuncia que él hace De la suegra De la suegra De Luis Sabinadel Es una denuncia Muy Muy delicada Él la acusa De vender pasaporte Y de vender visa En España A la jefa O sea A la suegra De un mandatario A la mamá De la primera dama De un país Ese tipo Y ese tipo No tiene Él no tiene pelo En la lengua Y Yo creo que Lo que él hace Nadie le responde Para que no haya Para que no tenga larga Porque Ese hombre Presentó papeles De a lofoque Y de la familia Y de la familia De la mujer De a lofoque Él presentó Toda clase De papeles De la esposa Y nadie Nadie se ha hecho eco No sé Porque vuelvo Y digo No lo copian ¿Por qué no lo copian? Como dice Wanda Él denuncia y denuncia Denuncia y denuncia Y no Nadie cae preso Nadie cae preso Denuncia y denuncia Y nadie cae preso Así que Vamos a ver Qué va a pasar Con este caso De De Rafael Guerrero El caso de Rafael Guerrero Y Bueno Me mandaron una información Yali Lamar Viral Tiene una deuda Con una bruja Los Hediondo Tiene una deuda De una brujería Bueno Vamos a ver Que Eso Wanda Lo vio En los Hediondo Lo vio En los Hediondo Hoy Bueno Si se trata De Se trata Si se trata De 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 la De la Hermana Yalin La Mamequín La Déjame Yali Lamar Yali Lamar Yali Lamar a ti, mijo, dime. Yo quiero que tú me digas a mí, ¿quién no te comprende? Cady, es que tú le montas demasiado pila a la gente. Tú le montas duro. Tú, Cady, tú le montas duro a la gente. Dice que ella también te bloquea. Pero, ok, Laura, ¿qué tú le haces para que ella te bloquea? Cady, ¿qué tú no le haces que ella te bloquea, Cady? Dime, ¿qué tú no le haces? Oh, es que la tora no coge presión. Tú sabes que la tora... A mí me gusta la forma de ella, porque ella es muy radical. Ella es muy radical, Cady, y Laura. Ella siempre... Lo de ella es como dice que al grano y todo lo que ella lo dice, lo dice atento a ella. Ella anda diciendo por ahí que... Ella anda diciendo por ahí que gozoso fue entre gozoso y Wilson Suey, esa gente, pero ella me acusa a gozoso de ver tramado eso con... con... Casimira. Y hoy la oí que ella dijo que fue un plan oquetado para hacerle un daño a Ingrid, pero... Ella dice eso, pero dice no me voy a quedar fuera de mi view, yo también voy a coger los views también. O sea que... Ella también se está lucrando. Entonces, a el caso de la tora y también le están haciendo así. Le están haciendo así. Hoy, hoy, Wilson Suey... Hoy, hoy, Luis Wilson Suey estaba haciendo otro programa más de... Como una respuesta a la tora sobre el... De que respondiendo a la tora que no fue un plan oquetado hecho. Que no fue un plan oquetado. Cádiz, es que ustedes son duros con esa mano, ustedes son duros con esa mano. Ustedes cuando empiezan ahí, ustedes concentran a la gente. Cuando empiezan ahí y escribí acá, de concentran a la gente. Laura, tú también, ¿verdad, Laura? ¿Qué tú le montas, Laura? A la tora. Vamos a ver qué tú le dices. Porque por linda ya no... No es por linda que ella te bloquea. No es por linda por algo. Mi gente, somos... Somos ocho personas ahí. Vamos a tirarle el número ahí para que quiera llamar y jurarse con nosotros. Esto es... En la noche con Valencia. Vamos a hablar... Ah, Cádiz y... Y Laura, le tengo una preguntita a ustedes dos que están ahí. Para ustedes, ¿cuál es el primer chapeador de República Dominicana? ¿Qué cosa presionó? La tora no coge presión. Cádiz, la tora no coge presión. Cádiz, Laura, ¿cuál fue el primer chapeador de República Dominicana? La llamada millonaria. Sí. El que me adivine cuál fue el primer chapeador, le voy a dar un súper gracias. Vamos a poner el número ahí para que se gane, Cádiz. un súper gracias. Sujeto, no, no fue sujeto. Laura, vamos, no fue sujeto el primer chapeador. No. Ahí, cocho. Tenemos a Laura. Buenas noches, Laura. Laura no vino a decir cuál fue el primer chapeador. Laura, buenas noches. Es el mismo, Cádiz. Buenas noches, Laura, buenas noches. Laura, buenas noches. Buenas noches, yo te escuché ya. Oh, que no, pensabas. A mí me da una, a mí me da una vergüenza, Dios mío, llamada. ¿Por qué? No, tú eres mía. No es mi problema, mi problema auditivo. No. Si yo escuchara mejor, como he recalcado siempre, fuera un éxito. Cádiz te escucha bien, yo te escucho. Cádiz te escucha bien, yo te hago la pregunta a ti. ¿Quién es el chapeador que tú dices de la República Dominicana? ¿Cuál fue el primer chapeador de la República Dominicana? El primer chapeador de la República Dominicana. Tú dices, pero nos vamos a la época, a la época de este tipo de Trujillo y tal? Oye, 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 ¿cuál fue el primero? No importa, el primero, el primer chapeador para ti. Pero era este hombre que estaba en la mano derecha de Trujillo. ¿Cómo era que se llamaba? Que se casó con una hija de Trujillo. Porfirio Rubidosa. Ah, ese fue el primer chapeador para mí, para mí. Ok, dime los detalles, ¿por qué tú crees que fue el primer chapeador? Pero Trujillo no era todo tipo de mujeres, si es de la mano derecha de Trujillo. El esposo era la hija de Trujillo y Trujillo no se dio cuenta, era un buen chapeador. Era un buen chapeador, sí. Él era el esposo de la hija más chiquita de Trujillo, de, de, ¿cómo le llamaban a ella? No me acuerdo bien, Pero, Flor, Flor, Flor de Oro. Hay muchos de otros países también. Flor de Oro, Flor de Oro. ¿Cómo? Él era la esposa de Flor de Oro. Ah, ¿que se llamaba así? Sí, Flor de Oro, sí, así era la hija de Trujillo, sí. Pero, di que, en España, en Argentina, en Estados Unidos, él chapeó todas esas mujeres. Que te digo que sí, que para mí que fue rubidosa. Ok, rubidosa. Ahora tú te vas a la época actual, dime tú cuál es, porque yo no sé. A la época actual, bueno, el sujeto va ganando, dice Cadique, el sujeto. Ah, ok, ok. Y el más mujeriego de los medios, ¿cuál es? El que más le gusta a las mujeres de los medios. ¿El más mujeriego de los medios? Sí. Para mí, ¿qué es ese design? Tú estás loca, es, 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 a base de video y de vaina, se atira muchas mujeres. No, Robertico, Robertico. ¿Patrick Robertico? Sí, Robertico. Es un santo, Robertico es un santo. No, Robertico. Sí, dice, dice que el hombre que más le gusta a la mujer le dicen, bragueta alegre por eso que él no va a ir dice lo que se estaba hablando ahorita de la Tora con resonancia de la Tora ahora está en contra del PLD, que Leonel cuando sacó el marido de ella que está muerto Jorge Jorge el papá de sus hijos de la Tora en el gobierno de Leonel que lo pensionaron pero fue el mismo Leonel que lo metió ahí en las Fuerzas Armadas entonces ella le lleva como ese dolorcito a Leonel, ella no quiere mencionar el nombre de Leonel pero tiene una rabia a Leonel Fernández pero en el gobierno de Leonel fue que ellos empezaron a tener dinero, la Tora y su familia ¿tú sabías eso? ahí fue que ella salió a la palestra pública mi amor pero el historial político de la Tora viene con el renombre cuando el marido de ella se pega en con Leonel que le pegó a las Fuerzas Armadas claro claro no, la Tora para mí no tiene calidad moral para hablar del PLD si ella robó y no se hizo de dinero con el PLD entonces ¿por qué ella se ponía a hablar en contra de un partido? si usted tiene pecados de ahí no empieza a tirar pecados que usted también puede ser agarrada con la baila esa que tú tiras papel con el azuelo pero lo que pasa mira es típico del PLD de ellos después que ahora el PLD no está en el poder de ellos ensuciarlos así son los PLD mira cuando yo entré en la Tora antes que estaba Casimira yo cogiéndome mis personajes a veces empezaba a decir que ay Casimira mija pero quítate esa peluca mija para que te vea mejor pero yo entraba como escala de la televida Tora ay pero Tora ya la cara a ti mira tú con esos tintes ya se te chifrean los cabellos y ellos le querían oye ellas leían mis mensajes y yo les decía Tora pero ya a ti no te vas de esa tránsula de todos los partidos yo le ponía todo eso y di que ellas leían di que di que di que y cuál es la cara de esa yo un día le pusieron mi acuerdo que y una amiga mía después me dijo y Nicolás te Laura y tú no viste lo que te dijo yo estaba yo creo que era no sé si era de Manolay no sé en qué vivo yo estaba en otro que me dice Nicolás Laura pero la autora y casi mira te comieron y yo qué dije que te comprara si tú no tienes Mario un consolador chocoba es que es que la atrevida eso es lo que necesita un consolador que se yo que empezaron a hablar de mí que una también me dijo a mí pero la autora te comió a muchachas pero me gusta que a mí no suben tarde mira lee el chat tú lo puedes leer tú tienes otro teléfono o si quieres que te lo diga dame el cito Laura tú eres buena gracias Laura yo soy amor por Omar Fernández hablame de eso hablame de eso yo veo Omar Fernández con una visión no se pongan ustedes a hablar porque yo lo veo como un futuro joven y puede ser hasta mi hijo déjenle déjenle su su nombre pero él lo que él quiere como me dio en su palabrerío me dio imitar a su papá pero él tiene su propia idea y pensamiento es muy diferente a su papá señores él no tiene la misma forma que tiene Leonel como medio filosófico porque Leonel se quiere pasar más allá de los límites que no él tiene más cotorra él es más coloquial él tiene más cotorra que su papá tiene más cotorra tiene más cotorra que Leonel tiene más cotorra que Leonel ahora más bonito que Leonel oye di que mi hija a ver se me puso para de dile anda a tu edad quiere que Omar lo vea quien está más bueno Omar Fernández Robesquico o Enquito Gua es Omar Fernández lógico la descubrimos Cadí la descubrimos la descubrimos con Omar Fernández oye es que a ti te gusta el coro Cadí dice la Torá no robó su marido sí la Torá no roba ella nomás roba motores ella nomás roba motores Cadí Santo Laura desde cuando tú te sientes ese amor con Omar Fernández no yo lo que veo te dije una visión o no Fernando Laura un conservador y que eso y que eso tú sabes más que yo que eso yo sé lo que es un conservador porque me lo menciona una vez una persona hace como cuánto como cinco años imagínate y eso está hace mucho tiempo en mi mente no hay malicia ya me deciste y no hay nada de eso no mira no lea ese chat no lea ese chat que Cadí dijo ahora no no lo lea no no lo vaya a leer yo lo voy a leer yo no tengo miedo a lo que diga Laura si a Martín te invita una cabaña de chino acepta ok por favor yo le conozco una cabaña yo nomás oigo hablar de cabaña yo no sé de alguna cabaña entonces tú no has cruzado ni por el frente ni por el frente de una cabaña quizás como yo paso por el 12 como el que dobla que va por los kilómetros de la carretera Sánchez que por ahí dice que hay muchas cabañas y yo no sé que los que cabañan porque dicen por el 12 de cabaña y yo cuando voy con mi hermano y mi mamá por ahí que viven y digo y a veces yo digo ¿qué será la cabaña? y yo no sé sí, así mismo no sé cómo tú soportes ese barco espérate Valencia dice el barco a Laura que aquí está loco yo creo que solo anda es que solo anda que soportes ese barco así que mantente ahí suave porque tú no vas a conseguir otra que te soporte como ella valora lo que tiene porque el hombre ahora no valora lo que tiene trata de valorar lo que tiene pero yo soy loca yo soy loca yo veré en qué mundo que tú crees que yo vivo y que Laura va por ahí y dice que se da la dirección en el 12 por ahí dicen por el lado de Jaina que yo nunca he cruzado pero por el 12 de la Sánchez que tú después por ahí con la equita sueño entonces yo no sé qué más y que por ahí hay cabaña y toda la purga antes que yo iba la purga Laura pero dice cabaña Laura pero dice cabaña dicen cabaña mira dicen cabaña con jacuzzi y cabaña sin jacuzzi tú sabes cuál es la que no tiene jacuzzi yo no sé lo que es en su coro ahí está ella no sabe Cádiz que ella no sabe lo que es pero Laura pero lo que pasa es que tú le montas su vuelta a la tora ¿cómo tú le decís a la tora que ella se da un tinte para primera jovencita así no? es que la tora se vive dando mucho tinte solo va a hacer daño a ella en esa cabeza yo creo que la tora ya se da tinte semanal o antes un anciano hay que dárselo cada dos meses se hace daño en la cabeza oye oye Juan dice que cabaña cabaña tía Tania Tania tía Tania tía Tania tía Tania Tania la mujer de Rochi tía la mujer de Rochi Kadir lee lo que Kadir te dijo Kadir ¿qué fue lo que? cabaña los trajol ay mi madre usted sabe mucho de cabaña cabaña con tres goces permiso lo que me estaban cuestionando a misa es de cabaña pipa cabaña y laura tú sabes que hay jacuzzi en muchas cabañas, pero ¿y cómo ellos se ves? dime tú oye, el otro level es Carolina, Carolina, oveja noche sí, el otro level ok yo creo que sí, Carolina 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 R.P. sí, sí yo creo que es Carolina entonces, Laura Laura, todo el dominicano sabe lo que es una cabaña ah, pero no todo el mundo todo el mundo le gusta eso porque yo nunca fui a un hotel yo nunca fui a un hotel con el papá de los hijos míos ay, ahí está Gadí, tú que dices que no, ¿qué es lo que él dice Gadí? mira, léelo tú, ay no, no lea eso te va a hacer daño, ay no es que un tigreazo que sabe eso ¿por dónde mataron a Trujillo? está lleno de cabaña no, mi amor no, fue por el 30 de mayo que vive una tía mía por ahí mira, te salte cuando mataron a Trujillo fue por el 30 de mayo un barrio que le llaman así subiendo que está pegado en la cervecería por ahí ¿eh? eso no es el 12 eso es por ahí ya el 6 y medio como que va a poder metatón tú estás muy perdido pero yo conozco todo eso ¿eh? pero Laura tú conozco todo eso pero tú bueno es que yo no mira Laura yo no he visto esos dominicanos que no sepan lo que es una cabaña yo no lo he visto todavía bueno pero una cosa es que yo he escuchado mencionarla oh y que hablen de ella y otra cosa es que yo haya ido oh ok y que la experiencia y no la tengo oye que Laura sabe está bien te voy a aceptar yo he ido he obligado a decir está bien yo he ido quiere que yo diga que yo he ido para que se sienta bien ¿verdad? sí ya mira mira como dice muerto el perro y se acabó la rabia sí muerto el perro y se acabó la rabia y así fui mira lo que dice Wanda mira lo que dice Wanda que la cabaña de Tania es famosa ¿verdad? ¿cómo está? Wanda porque tú la conoces muy bien me la conoces con Cadiz muy bien la tía Tania la tía ok para ti ¿cuál es? ¿qué está haciendo? en pura edad mira para ti el candidato a la presidencia que mejor se ve para ti a ver a ver a ver a ver a ver ¿y cuál es el otro? está el del PRM el del PRM Miguel Valga Miguel Valga ese viejo asqueroso Dios perdóname hablando de Miguel Valga ay de gozo ese hombre me demande pero ese hombre que más mujer mira no lea no lea lo que dice Cadiz y no lo lea no lo lea que eso te puede hacer daño no lo lea Laura le escriben una cabaña por dentro ya yo le dije eso es lloviendo sobre mojado tiene tubo adentro oye ¿cuánta la cosa? tú le vas a ver tubo cabrero ¿cuánta? Laura me estoy sorprendida que tienes tubo adentro Laura dile que tú se la puedes escribir por fuera ellos me están dando datos y detalles y si mañana yo digo algo dicen tú le escuchaste y son ellos que me están dando detalles a mí Laura tú sabes que se para por la ventanita yo no sabía eso tú me estás dando detalles si Laura tú puedes escribirle a ellos la cabaña por fuera no por dentro tú por fuera le puedes decir por ejemplo por dentro dile dile tú pasas por ahí frente a la cabaña pero tú no por fuera si yo tengo que no ser ¿qué es eso? anda tú me cae ni por fuera ni por dentro ya no puedes escribir anda mira cuando yo cruzo que yo voy para el 9 de la carretera Sánchez que dice Villacampo ¿eso es cabaña? no sé oye lo que dice Wanda no lea eso no lo lea yo porque yo no sé lo que cabaña que motel porque yo he querido porque tiene un mueble oye tiene un mueble eléctrico ay mi padre tiene un mueble eléctrico tiene un mueble eléctrico Laura alguna vez el señor te pica pocho en la cabaña todo eso él lo ha hecho olvídate ay 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 él ordena como quien dice después vamos a comer pica pollo después esto sí está bueno ¿eh? vamos a comer pica pollo después se fue la luz mi gente estamos no en tanto domingo se fue la luz dele vamos a comer pica pollo ¿qué escribió Cadi? no, yo no me fijé ¿qué escribió Cadi? ¿qué escribió Cadi? es que están hablando de pica pollo ¿en la cabaña se comen pica pollo Laura? ¿qué sé yo? pero si él le está diciendo se lo voy a creer ahora mira yo lo que sé es que en la cabaña se come caña ahí se come mucha caña en la cabaña ¿Cadi se come caña en la cabaña? oye Wanda oye Wanda qué ella privando en fin a visitar durante la sacha pregúntale si se come caña pregúntale si se come caña ¿cómo? que si se come caña en la cabaña si se come carne caña, caña, caña si se come caña en la cabaña no pregúntale pregúntale a Cadi que se come caña ¿cadi se come caña en la cabaña? ay pregúntale ¿qué quiere que yo le diga? ¿tú le hago muchas canquillas en la cabaña? ay pregúntale yo seré ilusa pero no tonta que si se come caña mira dice mira lo que dice bueno que no se puede tranquilo hay poca ventana ay claro oye Cadi que claro que se come mucha caña dice Cadi oye que se come mucha caña anda Cadi Cadi síguela escribiendo después de la red déjame decirte ya después de la red que yo he conocido muchas cosas que yo estaba ciega al respeto he conocido muchas cosas y yo no sabía que existía y que decían y que fantasía sexual que existía por ejemplo 20 años atrás oye lo que dice Wanda mira lo que dice Wanda no me gusta la caña pero sí masita ¿cómo así? masita masita no me gusta la caña porque dice la caña pero será no me gusta la caña pero sí masita será así oye Laura oye y creo que eso de que masita azucarada oh tú no sabes lo que es masita Laura ¿verdad? tú no sabes lo que es masita pero que lo está diciendo en otro término tú sabes tú sabes la controversia no masita es la ñuga perro no que lo que le vio fue Wanda tú comes masita azucarada yo no entiendo eso yo creo que masita es lo que le llaman a ñuga perro allá usted tiene mamilla que yo Laura tú ibas a hablar de algo ¿de qué era que tú ibas a hablar? que antes de la red tú no conocías lo que era ¿qué? de Miguel Valga porque Miguel Valga acabó con el país entero Miguel Valga va a dejar historia que no la va a escribir porque ha puesto mute a mucha gente no tiene sentido que lo callas por dinero y aquí va además el poder el dinero don dinero don poder ¿entiendes? oye mira lo que dice Laura lo que dice Wanda ay mamacita oye que solda solda y ciega así no Laura ay mamacita ay oye como es cosa con la mamacita ay mamacita ay mamacita ay mamacita ay mamacita ay mamacita no le gusta no le gusta la cochinada la cochinada de Asara vamos a ver la cochinada como dice Asara ay mamacita ay mamacita entonces a ella no le gusta la caña le gusta ay mamacita laura ¿cuántas mujeres del medio se ha dado Miguel Vargas? pila ¿cómo que? no me venga no me venga a preguntar que es cuánto ¿cómo que pila? pila es que no oye oye ahora yo te dije en estos días que hasta la mujer de Peña Gómez la felicito a ella ay mamacita te está yendo con el amague tú crees que se partió talemente Valencia tú crees que ese partido que está en manos de él fue así limpiamente el hombre le dio canquiña a esa mujer de Peña Gómez porque esa mujer mira mira porque el judío no mire no lee el chat no lee el chat que te va a hacer daño y te me vas a controlar no lo leas ¿quién? tú no lo lee el chat pero también léelo léelo mira lo que dice Cari pero no le ponga asunto que si conozco el cuento de él es que me voy a me voy a desubicar el tema Cari si seguimos en eso porque yo tenía algo importante que decir Miguel Vargas y de no se me olvida ¿eh? ay Dios mío el loro suspendió el loro por lluvia ¿cuál loro? ¿cuál loro? ¿cuál loro? ¿cuál loro? ¿cuál loro es la...? ¿qué es la Igualda? ¿cuál loro? el loro suspendió el juego por lluvia pues ahí es el loro ¿eh? no conoce la mamacita la masita pero sí la canquilla ay no de verdad que estoy que estoy estoy confundida en eso dice que avisando Miguel Vargas lleva a presentadora a cabaña ¿eh? Miguel Vargas se la lleva para Villa con pay ay a ese hombre le gusta de que gastar se la lleva para Punta Cana bárbaro y después la deja con jipete el apartamento si la tipo la quiere tener para él después déjame decir por mí el tipo dice que ata dice que Laura tú no le conoces campaña a Miguel Vargas en frente de la cabaña campaña en frente no el loro el que retiraron en la letrina ¿cuál loro? cuando yo cuando sigo un loro que retiraron en la letrina el que loro empezó a hablar pero yo creo que mi difunto papá es el que me hacía el puente déjame recordarme de mi papá cuando me recuerda de él que va a tener un año muerto ahora de una vez me va a hacer el teléfono si me da eso de llorar ah no vamos a seguir hablando de la cabaña ok mira antes de la cabaña habían los los hoteles mira lo que Laura te dice de lo de Miguel Vargas si dale Miguel Vargas se ha dado vida de mujer y engañó muchos políticos aquí porque el hombre es de cuarto y los cuartos jalan cuartos si y los políticos son los cuartos y mata la campaña política porque ellos necesitan tú tienes no para llevar nada y después se deben a ese a ese empresario que es don Miguel Vargas y la mayoría del político aquí el partido y el gobierno siempre él tiene su valor aparte parece que ese hombre siempre en todo el gobierno está pegado totalmente porque esa es la idea esa es la idea de los políticos de nosotros mira oye lo que dice lo que dice Juan Miguel Vargas era mi jefe ahí está ahí está ahí está dile que pase y se explique dile que me explique bien explícame Juan porque él él es político pero él también no es de reconstrucción ingeniero no me acuerdo bien pues si Miguel Vargas con eso del PRD no PRM el PRD no ha vuelto un disparate es un disparate un partido ya que se ha vendido a todo partido mayormente al PRD y que se el suyo al PRM el suyo al PRM yo creo que no todavía mira oye oye lo que dice mira mira lo que dice lee lo que dice Juan no lo que dice Karen Juan Miguel Vargas mi jefe cuando llevaba a Miguel Vargas a la cabaña ahora bien Miguel Vargas era mi jefe tiene casa en casa de campo en la romana ok tiene casa en casa de campo en la romana es que el hombre tiene cuarto él era el hijo de Miguel Rivera cuando dice que era hijo de Miguel Rivera yo no escuché que el hombre era enfermera Miguel Vargas era mi jefe él tiene casa en casa de casa de campo en la romana hijo de Pedro Rivera el dueño de Indoveca que dicen que fue el hijo como que se dice como que fue de calle hijo de calle Miguel Vargas era de la casa Miguel Vargas no fue hijo legítimo fue hijo de la calle de esa gente de Pedro Rivera de Pedro Rivera en la vega el dueño de Indoveca si yo siempre he dicho ese cuento ya van a ir un salami pero yo no sabía eso de Pedro Rivera y él tenía el tratamiento a su hijo y por eso es que viene la fortuna de Miguel Vargas Miguel Vargas el dueño de Santiago pues si Miguel Vargas tú no sabes que en el cuento de de esto aquí calladito entre nosotros no lo diga nadie Miguel Vargas estaba majando café de peón de campo con Marlene la mamá de Marlon el día ese supuestamente no era el día ese ahí hay mucho poco en la puerta de Emilio Peguero pero porque Miguel Vargas invirtió mucho dinero y no mencionaban su nombre no es que estaba involucrado en el sentido de la muerte es que estaba bajando con Marlene ok estaba más esa mujer se hizo rica de la noche a la mañana ella era la amante de él y además ella dice que traficaba le echa le echa le echa que te están preguntando hay muchas cosas en este país hay muchas cosas que no se se ventilan y Javier no lo sabe porque se hace cadena si un empleado un trabajador etcétera etcétera entiende mira 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 lo que escribe Wanda y léete de Chay el hijo de el hijo de otra mujer fuera de hogar ok siquiera el hijo de otra mujer fuera de hogar si yo estaba en casa de ellos todos durante años ok tengo una casa en la playa de Palenque tengo una casa que me la hizo Leticia Rivera la esposa de Pedro Rivera es decir que la casa es tuya hablando tengo una casa en la playa de Palenque me la hizo Leticia Rivera la esposa de Pedro Rivera ok en Palenque wow a mi me gusta manejar yo que Palenque soy en San Cristo no va eso es en San Cristo no va la agua ah dice que la fortuna de Miguel la sacó del gobierno salió de la palabra de Rivera fue una excusa ok pero le dieron su partida y de ahí él se fue manejando también pero de qué gobierno de qué gobierno de qué gobierno de qué gobierno sí cuando el PRD llegó al poder ya Miguel Valga tenía dinero cuando el yo amigo Valga tenía su dinero mira dice Wanda Najayo Palenque ahora yo te hago la pregunta a ti Valencia dale yo te hago la pregunta a ti Valencia ¿por qué? se me fue la idea tan bonita la idea que tenía se me apagó la neurona se le fue es que ustedes señores me tienen a Laura y ustedes nerviosos a Laura se le fuera a pagar los bombillos pero usted estaba hablándole de cabaña dije que en la cabaña hay tubo que en la cabaña hay jacuzzi que en la cabaña hay hay silla eléctrica así no que entró una pregunta viantre tan bonita pregunta y se me apagó dice Cadiz que yo describa una cabaña por dentro ok una cabaña por dentro ok mira lo que dice Wanda hay una casa yo cinco años en Najayo era casa yo trabajaba cinco años con ellos yo trabajé trabajaste con ellos en Najayo era casa ok yo creo que en Najayo porque iba a los campamentos adventistas que quedan frente a la casa vieja de Trujillo por ahí en Najayo oye Laura Cadiz quiere que yo describa una cabaña por dentro una cabaña por dentro Laura tiene un jacuzzi tiene un baño el baño es mi jacuzzi una cama tiene el techo de arriba es espejo completo y el de los lados es espejo completo ya ah pero Valencia tú te la sabes muy bien no Valencia te la sabes muy bien no fue Cadiz que me escribió por el otro teléfono me dijo mira a ti son la cabaña para que lo diga dice dice el techo es espejo completo para que tú te veas ya me acordé la pregunta suerte suerte me vino la idea siempre ¿por qué Miguel Valga Maldonado casi destruye y él no pudo con él ¿por qué él no pudo con Miguel Valga Guido Grande Mazara con Miguel Valga Maldonado ahora tú me dices el por qué ¿por qué Guido Mazara no pudo destruir a Miguel Valga porque Guido hasta afuera junto a Central Electoral Amanecía ya cierre todo para quitar el partido ¿por qué no lo logró? dime tú ahora ¿por qué no lo logró? porque según tú lo que tú me dices ahorita porque metía mano con Peggy de Cabral Peggy de Cabral ¿verdad ahora? su papel de ese hombre aparte de eso ese hombre tenía comprado el gobierno por Dios si había una ley que podía cederle según la ley el partido a Guido Miguel Valga una vez casi se lo cedían ¿tú no te acuerdas una vez? casi le iban a ver por el revés de Guido y se movió y se movió y fue millones que Miguel Valga dio para que él hace con el partido porque él sabe que le genera ese partido a él más dinero que lo que él barata ¿tú no entiendes? pero Guido ¿cómo me vas a...? no, no, no él no ha vuelto un desastre ese partido no, no un partido bizarra 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 pero leite el chat leite el chat y vamos a ir hablando de eso que me interesa eso se caiga la casa vía de Trujillo queda frente a una cabaña oye ahora ¿por qué año? porque cuando yo iba casi 20 años atrás yo no veía cabaña por ahí en la casa vía de Trujillo que los campamentos de Ventita quedan así y entonces la casa de Trujillo por ejemplo así una montaña arriba allá y la casa de Trujillo abajo en la playa dice cuando así ¿dónde está el barrio de Marisa? yo no sé la rodilla o mal que te lleve o ya o mal tapame o mal tapas por sus mujeres de sus mujeres dicen oye la mala lengua que yo he por ahí que la que estaba dice que se derretía por Omar Fernández era Johnny Estrella oye no, era por el papá ¿eh? era por el papá era el hijo se equivocaron a ver eso se rumoró era el hijo a bebé Juanda lo que no me gusta de la cabaña que el jabón es muy chiquito el jabón un granquito chiquito cuando yo iba a a los teluchos que iba a que iba a dar jabón y eso se lo conté yo ustedes ¿sí o no? que ella no sabe de cabaña sabe de hoteles pero no de cabaña cadí ella sabe de hoteles pero no de cabaña aunque pero sabe aunque sea aunque sea de paso sabe lo que un hotel por dentro descríbenos lo que un hotel por dentro no hay cabaña oye oye dice Juanda no hay cabaña yo sé cuál es yo sé cuál es el campamento ok pero oye Laura el campamento el ventista Juanda Laura dice Laura ¿qué es el bar o una barra? bueno no sé cuál es la diferencia porque la barra cuando le decía un barra antes era que había muchas mujeres bebida bailada tipo de hipoteca hasta que papá la tenía yo cuando chiquita que me enfermó una vez mi papá tenía una barra cuando yo pasé al centro yo vi a tu salienta de viento ahí para subir a la segunda para dormir mi mamá vivía en otro brazo y mi papá vivía en el 30 de mayo con mi tía tenía una barra o una urbana que uno sé que decía y yo me enferma y mi papá me llevé yo digo por lo que yo vi también ella siguieron navaja y después se vendían le pagaban para vivir con ella no era así era así o no no oye oye lo que dice Wanda no eso es lo que parece Wanda que así era así sí 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 era así dice Wanda la barra hay cuero sí eso es lo que yo digo mi papá tenía una chula pero lee de abajo lee de abajo lo que ella dice que el papá le diera todo su dinero por una chula que tenía sí sí en la barra se paga salida sí el bar que está en la parada del agua o el lado de la casa del truquillo yo eso sí no sabía la barra el cuero el bar solo es para tomar y ya sí la barra para salida y todo eso yo vi a muchas mujeres y ahí sí sí tú estás como como la vieja que dice mi hijo no es ladrón mi hijo es ladrón cuando roba motores tú no sabes lo que una cabaña pero sí sabes lo que un hotel que tú estás no no espérate pero tienes que escucharme tienes que escucharme tú estás como la señora que dice mi hijo no mi hijo es ladrón porque no roba motores o sea tú sabes tú no espérate 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 tú sabes tú no sabes cómo es una cabaña por dentro pero sí sabes cómo es un hotel oye yo no sé cómo es un hotel porque ustedes me hablaron del jacuzzi y yo no sé lo que es eso sí no porque tú dices cuando tú ibas para cuando tú ibas para Haití tú te quedabas en un hotel para poder para la frontera para poder sí está bien está bien Valencia pero lo que dice mira mira Valencia no te haga que tú has pagado salida oye Valencia no te digo yo salida no salida no yo he pagado la noche entera que salida la noche entera oye oye mira lo que dice el chal en el hotel todo el mundo se ve ¿cómo que todo el mundo se ve? ¿cómo que en el hotel todo el mundo se ve? ¿cómo así? sí que tú entras y todo el mundo te ve en la puerta sí porque cuando no sabía había otra puerta otra puerta cuando yo iba al hotel de Cajabón pero en la cabaña eso es aparte no la cabaña es igual pero que tú entras y tú entras con tu carro tu motor como sea tú entras derecho y la puerta se baja pero que el hotel no es lo mismo no no es lo mismo pero yo te digo un ejemplo que tú no sabes cómo es una cabaña por dentro pero sí sabes cómo es un hotel pero en los dos se va a hacer lo mismo oye no a dormir a dormir no no oye oye en los dos se va a hacer lo mismo a dormir en los dos se va a dormir sí a dormir sí entonces tú bailas para no ser tu cochinada pero a dormir tú no pagabas mira Lelcha Lelcha cuando se casó con tú no has dicho ese cuento de Lelcha de Lelcha de Lelcha de Lelcha de Lelcha de Lelcha cuando se casó ¿eh? y ella hizo un vestido especial para él espérate Lelcha Lelcha que está bueno Lelcha que está bueno una mujer tosca pero que quería ser romántica con su marido en la primera noche pero el vestido era de que pésimo y él le dijo de que ese vestido se llama Mata Pasión es que es que mi amor tú no vas a ver que estoy en la noche en la noche hay cuchicuchi ¿tú sabes? porque se habían casado y él le dice tú con ese vestido me mata la pasión Mata Pasión wow Mata Pasión y entonces pero como que él quería su mujer ¿no es verdad? sí pero muchacho él la hacía muy tonta a ella él la hacía muy tonta a ella pero de que después que hicieron el primero y él está roncando de que roncando ella dice como que ya y ella mi amor mi amor mi amor mi amor ¿y el qué mi amor? letra ya letra ya letra ya letra ya y yo que la cacata se despertó ay mi amor yo voy a hacerte ese cuento para que tú miras esa mujer tenía que ver que él le decía asumiendo que por favor se parara pero ya ya y que no sé que le haría wow mira leete el chat leete el chat que te dieron algo en el chat leete el chat que te dieron la cabaña tú entras al paqueo y la habitación y nadie te ve eso en la cabaña en el hotel se va a dormir en la cabaña se va a que te duermas ¿cómo sigue? en el hotel se va a dormir y en la cabaña se va a que te duermas ahí está explícame eso Kadi 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 explícale eso que ya no entendió esa frase el hotel se va a dormir en la cabaña se va a que te duermas a que te duermas ok ¿qué tú entiendes de esa frase que Kadi te tiró ahí? no 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 Kadi que ya no entiendes eso Kadi en la manga larga o en la ventana yo no sé yo soy de fachada de antigua yo soy de fachada de antigua pero no sé pantoleta no sé pantoleta pero no sé qué lo que digo 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 lo que digo no así que es casi sábana es que la batica oye oye Kadi es que la batica la batica es que si no es la Kadi es transparente y tú estás viendo es que el panty es que hay tipo hilo como dice el aguardo hilo mental y a veces sin brasier y la madre una pasarela y el niño se levanta de una vez oye lo que dice Wanda oye lo que dice Wanda que cuántos juegos tú echas en una noche lo que ella dice la hora será la hora cuando echas uno estás ¿cuántos juegos tú echas en una noche Kadi ustedes ustedes están muy corazas Kadi yo me 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 ¿cuántos juegos de pelota tú 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 juegues en una noche ey mira yo no estoy hablando aquí este es fan no te Kadi se fan ahorita tú sabes es muy rico porque yo lo enero y no está Bernardo y después son amigos dice Kadi no la que trae los muñequitos de Picardino ¿cómo así? ajá ay si Wanda esa gente tiene la mano áspera ay esa tica no la pueden tocar un constructor de la mano dañada de la tica esa que trabaja en construcción tiene la mano más áspera ajá ¿y cómo tú sabes eso? yo creo ¿cómo tú sabes eso? yo he visto gente que trabaja eso y son tan cemento no 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 Laura Laura la mano y se le ve rúdica Laura Laura una cosa que se vea una cosa que se vea y que tú le hayas tocado no 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 mira lo que dice Kari oye Kari oye Kari oye Kari dice que él no era para tres ¿qué madre es? que él no era para tres caída sin límite de tiempo cuando miraba Kari tú no la disparó ¿cómo que no? ¿cómo que no? él puede ¿cómo que no? él es un hombre oye que eso es para joven dice él eso es para joven como Omar Fernández oye pero él cae él cae como Omar Fernández es que está vestida como Omar Fernández pero dímelo a Kari es que cada cual tiene su crush en su vida todo el mundo tiene un no no sé pero mi crush ¿el nuestro crush? mi crush antes era actor norteamericano ay ay para que tú veas que ella es americana ¿quién? ¿quién? un actor norteamericano mira mira oye dice Wanda déjame que dice Wanda sí Valencia los constructores pasan la mano en la bata y el libro se la lleva en la mano se la lleva enredada la gente te saluda y hasta sangre te sacan di año la gracia Omar Fernández tirtista la cabaña yo pago el pica pollo yo pago el pica pollo yo pago el pica pollo pago el malito ay pago el malito ella no no ella no va de tiempo comer pica pollo dile dile ahora dile si que era corriente dile que no va de tiempo comer pica pollo dile no no va de tiempo entonces tus crushes eran de de dominicano para allá pero yo yo digo que la mujer es tonta la mujer es tonta enamorada enamorada si está dejada de su marido como una que yo hay por ahí dejada el marido y dejada el marido fue a buscar y que dinero que uno le daba dinero para los hijos yo hice puente a ser viejo viejo y cuando fue a buscar dinero para los hijos el tipo de que la está enamorando de nuevo porque no tenía nada y que dejado y la está enamorando y de que están por ahí cerca de un hotel por ahí y le dice y él sabe que su mujer está por él también coño y le dice que tú crees que tengo a ese hotel y aprovechar y de que ella le dice oh yo le dice pero yo no tengo cuarto y dice como que tú no tienes cuarto y dice pero yo te di lo que yo tenía y que para los cuantos muchachos y ella y ella es tonta ella es tonta para tirar un palo con el marido dejado para ver el marido no pero no es que esa tonta y la verdad valencia es claro cuidado la hora desde que punto de vista tú no hablas de la experiencia o o del cuento no 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 mira le echa le echa le echa yo yo quiero pica pollo pero el pica pollo es el final valencia no te hagas tú sabes oye 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 haciendo cuentos es que tú tienes que decirme que no mira lo que dice cadi que oye tú me haces un cuento y yo te puedo decir de que digo tú tú me estás haciendo el cuento de tu experiencia de tu punto de ver tú decirme no no mira valencia no yo nunca desde el cuento desde el punto de vista del cuento mira cada día y te pregunto que no yo no cada día que dice que que o mal es tu crush pero ustedes son tremendos ella son de actores para allá mira mira lo que dice ahí laura que si tú le has pagado una cabaña alguna vez a escarle no sé lo que cabaña a escarle no sé lo que era cuando yo iba a Japón ahí ahí está no pero mira yo te voy a decir una vaina yo he ido a cabaña y he ido a hotel y en los dos yo he hecho lo mismo oye esta vaina no es fácil mira 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 lo que dice Wanda Wanda dice Laura le paro de la cabaña ese maldito pego arriba y al lado donde quiera que te mira te ve con el adentro como así si tiene pego por todos los lados como así que leelo de la cabaña ese maldito pego arriba y al lado donde quiera que te mira te ve con el adentro como así vuelvele un lego vuelvele un lego para que lo entienda no yo ya me la digo dos veces pero que tu dices no vuelvele un lego para que lo entienda oye el que da jabón válvara esa tita oye oye entonces yo estoy hablando mentira lo malo lo malo de la cabaña señoras ustedes están poniendo acá y tú tienes tu novia tu esposa la mamá de tus hijos explica habla tú tienes tu esposa tu novia tu pareja una novia dime cabaña conmigo tú habla ok no yo no yo tengo que me administra que me administra los cheques los viernes ¿qué pasa? no una chapeadora ¿tú tienes una chapeadora? sí no pero yo no le llamo chapeadora le llamo administradora que te administra los viernes los viernes estoy viendo cabis es el viernes que lo administra ay pero cuando viene ahora va a tener que administrar hoy te lo pusieron te lo pusieron rápido no no mira mira lo que dice mira lo que dice dice la televisión solo tienes tres canales Laura lo encontré soltero y sin hijos eso es bueno lo encontré soltero y sin hijos eso es muy bueno Laura la cabaña es lo que mantiene una relación firme oye ahí está bueno si es la experiencia pero la experiencia tiene leje ¿qué significa leje? ahí está mujeres vean no me la ofenda por favor son administradora lo que yo tengo es administradora los viernes ellas vienen y administran esos chelitos ¿lo tuyo es lo mismo que tiene el número me paga me paga para eso no eso se oye eso se oye muy feo dice que paga no eso se oye muy feo eso degrada a la mujer no 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 él le saca el rostro él le saca el rostro pero saca y pasa el numerero me dio veinte dólares de que una tipa morena y de que le dio una canquiña por veinte dólares el numerero es increíble el numerero pero yo no he escuchado el cuento anda laura mira te van a buscar un original te van a buscar un original si ok te van a buscar un original quien me va a buscar un original es un buen día dice carico así no son administradores administradores son administradores ok sí laura de viernes ellas pasan a buscar el cheque y paso los amina como así sí a mí a buscar el cheque sí pasan y lo pasan y lo examinan ok si le hacen su chequeo ahí mismo sí sí entonces ellas buscan el cheque y hacen el chequeo ok es algo similar sí eso se oye muy feo eso se oye muy feo yo le respeto la opinión a cada quien por eso yo tengo muchos años entonces tú tienes entonces laura tú tienes tantos años así eh laura tú tienes tantos años así tú tienes tantos años así así tantos años no ya yo no tengo que decir nada una ciudad hasta eso punto ahí está cadí tú que no pudiste aguantar yo voy a tener que aprender de laura yo tú vas a tener que aprender si está bien con esas expresiones tú ya está bien no pero laura laura mira lo que dice el chequeo dice Wanda ya entran el viernes al trabajo salen el sábado le cobran ese y ese es el mejor trabajo si claro ya entran el viernes al trabajo al trabajo si y salen el mismo sábado esta viaje entran el viernes al trabajo salen el sábado es decir que es el día completo porque salen el sábado si cobran ese mismo cobran ese el mejor trabajo si porque ella está cogiendo canquillo y también está está sintiendo igual que oye lo que dice que en la 42 que la obra en la 42 eso es lo que revive ok pero en la 42 hay mucha delincuencia entupefaciente para no decir las otras palabras nunca yo eso como se dice esos manzanos pueden hacer el riquiato el río y todo eso ajá en la 42 porque yo no sabía que el río tiene que ser más hombre que mujer yo no lo sabía no eso eso la agarra anda con puño la lata buena noche oye la lata dice de que hablan la lata estamos hablando que que es una cabaña y que es un hotel lata buena noche oye la hora te amo mi amor si tu me amas para matar y decirme una dinosauria la lata me dice dinosauria a mi bebé y por qué él se ha cogido con decirme así porque yo soy de una mujer que yo soy de la época de Cristóbal Colón me dice oh god wow ahora tú sé de la era de Cristóbal Colón dinosauria dice la lata life que él te ama que le creas que él te ama yo te voy a hacer una pregunta ahora Valencia qué es lo que significa cuando una persona que está reclutando está reclutando personas será para para tú conquistar personas para que se vayan para tu chat pero eso se puede hacer negativo positivo yo no entiendo eso está reclutando personas los únicos que reclutan personas son los gobiernos para los militares para el cuerpo militar después eso no existe en una vida yo digo Valencia tú tienes un chat la verdad todo lo que está dentro del chat tú no puedes creer que son tuyos ellos pueden apoyarte escuchar en tu tiempo pero ellos pueden ir en otro chat y si el tema no le gusta te la haces por otro chat tú no puedes creer que este dueño de la lata de cabida de guanda etcétera no no puedes tú no puedes la creer libre e independiente y tú no puedes esa persona después tú la creas tuya que esa persona tú le ofendo diciendo que te está reclutando personas si tú pensar el término de esa palabra herir a esa persona de tal manera que tú no pienses después ¿tú entiendes? entonces a mí en dos o tres me han ofendido mucho dice dice la lata es cierto de siempre porque yo entré a la chaves para votar el estrés prácticamente entonces hay personas que me han ofendido y otras que me han dado muy duro porque he confiado en ellas en ellos y al final las que salen mal parada soy yo porque yo siempre me rebotan para aquí y para allá me rebotan y después la que sale como la mala de la película soy yo a poco está bien como dice este muchacho dice que él es libre independiente PRI como el PRI ¿te acuerdas del PRI? pues sí saliendo del tema entonces yo no sabía que en la orgía él tenía que haber más hombres que mujeres no, no, no no importa no importa puede haber tanto hombres como mujeres no, no tiene que haber más hombres que mujeres porque se llame una orgía mira lo que dice lata que eres libre y a él nadie lo computa así es la tatuada donde tú quieras y donde tú puedas donde más te guste eso sí es verdad ok ok dice yo soy libre independiente y soberano dice esto es para divertirme Laura dice las latas yo soy libre a mí nadie me computa pues latas a mí sí me computan me tienen como una pelota y salgo haciendo la mala de la película y después digo que yo soy la ñoña que yo soy la celosa que estoy celosa que yo reto entonces ¿qué yo hago? mejor me alejo mejor me alejo porque ya me han ofendido varias veces tú sabes qué tú sabes qué no tú sabes qué a veces yo no llamo porque ellos quieren que yo llame porque el personaje que yo hago como yo te decía yo le encanta pero mamola la palabra que me dijo no me gustó él había dado relajo pero a mí no me gustó ajá ok mira lo que tengo la lata ahí dice la Laura Laura no te dejes Laura sí porque es que yo entiendo en Venezuela Valencia hay personas que pueden tener más talento que tú en una expresión un poco se desenvuelven en su dialecto en sus conversaciones a parte de parándula cómo están los mediadores etcétera eso es muy bueno es muy buena etcétera pero nunca coarte al otro porque tú no sabes mañana dónde tú vas a parar ¿sí o no? sí eso es verdad sí no de verdad es que cuando tú lo hablas a veces y ofende al otro tú no sabes si mañana esa misma saliva que tú estás tirando mañana te va a caer ¿en qué sentido? cuando tú no estás subiendo en un sentido tú estás subiendo tú sabes que tienes que bajar sí sí todo lo que sube en la ley de mí usted va a que avisa que todo lo que sube baja todo lo que sube baja es verdad yo no sé si usted me está bien perdiendo no, no, sí claro, claro que sí todo lo que sube baja ¿eh? todo lo que sube baja nada nada se queda arriba nada 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 en este mundo se queda arriba todo lo que sube baja cada día cada día te me fuiste no, mira, cada día está ahí oye oye lo voy yo más talento que yo no estaba ya nadie el agua ay ay lo dijo lo dijo papi champú papi champú es leche de cadí bueno tú sabes cómo a mí me dicen lo viernes tú sabes cómo yo no entro en el show de May tú oye Laura en el show de May me levantaron a mí ajá tú sabes cómo a mí me dicen me dice que May se confundió pero total está bien tú sabes que de May muy santo que se llama sí, sí pero vamos a hablar de Cadí qué es lo que dice Cadí que en la cabaña ¿qué es lo que dice que en la cabaña? es que es más talento que yo en una cabaña no, tú sabes cómo a mí me dicen papi jabón de cuava oye oye como él dice por la él sí se la es oye ahora es el cabañero cabañero si tú tienes tu casa tú sabes no vas a gastar una cabaña que está en tu casa de naturaleza oye qué naturaleza oye cabañero de naturaleza entiendes Laura oye qué cabañero de naturaleza voy copiando guanda ay ay qué cabañero de naturaleza de naturaleza voy copiando ay ya ya sigue hablando sigue calentándote ahorita no tienes tú nada de nananina 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 tiene de nadie se está calentando de Valencia Laura Laura tú no dijiste ahorita que tú tenías 20 años divorciada la verdad que nananina ay ay no me mencionas ese tema ay la gata dice que yo soy una mentirosa tú oye Wanda diga que tiene 20 años sin nananina 20 años sin nananina es mucho yo lo que no conocí esa fase de Valencia era no no quiere cobrar lo viernes Wanda ellas pasan a buscar la factura lo viernes lo viernes si no pero eso es verdad diáñe pero no eso no es nada hombre mira mira la lata mira Valencia la lata tiene un historial largo yo creo que la lata tiene 8 o 9 hijos es con cada gallina la lata no fue en el queche no deje que pase no la lata no tiene madera ahora mismo la lata no fue en el queche en Valencia la lata tiene 9 hijos yo creo que es de cada gallina diáñe pero no me da y eso que la lata es amigo tuyo y es mira mira dice dice 9 dice 9 Laura por cada día entrada te dan una gratis por cada día te dan una gratis me copiando Wanda que yo le creo dice Wanda Laura pero mira la razón Laura hay que buscarle una oye a Laura hay que buscarle una a la otra no le doy Wanda y eso se murió a mi mira lo que dice mira lo que dice la lata mira lo que dice la lata yo soy el que más gusta en USA ¿cómo es? que más gusta el que más gusta crea toda la copacola del desierto oye que es el que más gusta por el que más gusta y de que Goliath te dio un cuento de tabla aquí con una brasileña es decir que Goliath ahora que tiene una modelo Goliath o sea anda en pasarela cosas que tú no has hecho la lata oye que tiene dos padres de mellizos porque yo tengo dos padres de mellizos también la lata ¿tienes dos padres de mellizos también? sí y que los parí yo porque eso la parió la mujer mira que le pregunte Laura que le pregunte a la lata que se conoce la cabaña tú oye que le pregunte a la lata que si que le pregunte a la lata que si que si él sabe que si él sabe cómo una cabaña oye que si la lata conoce cabaña Wanda la lata conoce cabaña la lata no conoce cabaña la lata conoce todo empleado de la cabaña oye a la lata traicionero oye diciéndole traicionero agoría a tu pana dice Wanda Laura hay que buscar una para Valencia buscar una de esas que le va a cobrar tú le vas la mente entonces que va lo viernes a cobrarle pero no hay una que está enamorada y más respeto poco yo lo estoy llamando para que tú le expliques a él lo que una cabaña para que tú le expliques a él lo que una cabaña ya él está ahí dale no la lata está ahí él te está escuchando no no te vayas si mi amor yo estoy aquí contigo la lata sabe que yo estoy solda siempre siempre por eso que tú me gustas porque eres solda porque sientes que puedo hacer cosas porque soy solda yo no sé qué voy a hacer con ella porque ahora que yo voy a comenzar la pasantía y como yo voy a escuchar a los pacientes dime yo estoy fuera y fui a rehabilitación y no hay para ponerme para ti con los oídos no había nada ahí tú también no estoy solda que así yo te puedo pegar cuernos y tú no te vas no te vas no te vas la lata tú sabes la lata olvídate del tema dice cadí la lata háblale cadí lo que yo voy a beber agua que estoy como háblale del tema cadí de la cabaña discúlpame un minuto dame a beber agua sí me estoy suena de que el mes pero la lata dice dice la hora que no sabe lo que es una cabaña no y yo le creo a la hora sí claro porque en los tiempos que la hora andaba en la calle yo no sentía cabaña no sentía cabaña tú crees tú crees no no que sentía era vaina patio y eso bueno hotelito de mala muerte te acuerdas los hotelitos de mala muerte vainita de pasada de 20 y 30 pesos de 20 y 30 pesos cadí dice que es 100% cabaña no no te voy a decir una cosa si la hora ha visto una cabaña la ha visto la ha visto en instagram no ella dice que ella le pasa por el frente y ni la ha visto la hora fácilmente entra a una cabaña creyendo que es un supermercado no crees tú crees tú crees la lata no yo creo que sí la hora ella dice que que tiene que tiene como 20 años que no ve a linda yo no oigo nada sigue hablando la lata eh 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 laura laura cuántos años tú tienes que no ve a linda yo voy a cerrar porque yo no lo oigo bien pero está de eso quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí cuántos años tú tienes que no ve a linda ¿31 o no es? ¿Laura? ¿Laura? no, es mejor no, es mejor que sí es decir Laura que ve al chat ve al chat ve al chat ve al chat que estamos a preguntar en el chat ¿no? señor increíble que Laura es mejor increíble increíble Laura ven pa'l chat Laura 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 ahora si se cuando hubiera haberse dormido que que Laura esa Dios mío Laura ven pa'l chat Laura me creví la ve chancho mejor ciérale tú mismo que se escucha sí y me lo voy a escuchar cuando yo entro porque yo la descontrolo mira, oye, 20 minutos después porque yo lo dije te estoy oyendo mejor ah, ok, a ver una pregunta ¿cuántos años tú tienes que no vea Linda? el teléfono del abanico el teléfono del abanico ¿me escucha ahora, Laura? se fue, se fue, Lata se fue, se fue ella, Lata gracias, gracias a Dios Lata, ¿cómo cuántos años tú crees que Laura no vea Linda? bueno, según ella ella tiene como 21 o 31 años que no vea Linda no, pero ya según la palabra de ella tiene como una hija señorita de 31 años no, hay dos en la casa señorita, ya no, ella siempre ha dicho que su hija de 31 años es señorita según como vea ella Laura tú tienes la tú, dice mira, está ahí Laura tú tienes una hija no, no, vamos con los hijos de 31 años de 31 años ok Laura, ¿cuántos años tú tienes? que no vea Linda no, no, esto es sencillo nada más está la matemática si la hija de ella tiene 31 años de señorita quiere decir que Laura tiene 85 siendo señorita también ok de cuánto ok creo que yo creo que la Wanda le hizo mira, dice Wanda que le cree a Laura que tienes todos esos años sin vea Linda tú sabes lo que Laura pasa por el frente de una cabaña y no sabes si es una cabaña o es una casa de familia ¿tú crees eso? es que Laura tú le dices mira, es una cabaña y ella con una coche dice un supermercado esto no es una cabaña un supermercado también vamos para allá tú oye lata que la hija de ella cumplió 30 años y ya y es una señorita creo que cumplió 30 años en dos días creo que hace dos días y una señorita hay dos señoritas hay dos señoritas en la casa ahora claro Laura ¿de cuál era dos más hablados? de Laura y ella anda bueno mira mira así no dos señoritas en la casa tú oye Laura en esta casa lo que hay dos habladoras de grande liga dos habladoras de grande liga anda eso yo le dije a Laura que ella dice que ella no ha ido a ninguna cabaña pero que ella ha ido a un hotel yo le dije que a los dos se va a hacer lo mismo no 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 tú sabes que ahí yo le creo señorita entonces eso es habladora dice ella dale en los tiempos que ella tuvo joven no había ese boom de cabaña y eso y yo le creo no porque ella me dice que ella fue que ella ha ido a hotel pero no ha ido a cabaña pero que los dos se van a hacer lo mismo es que imagínate Laura cuando viene fue un hotel a una conferencia o que Laura fácilmente fue un hotel a una conferencia de su estudio que ella hace y eso mira mira se que yo dice oh yo soy una habladora ok no hablemos del tema más y ya la verdad se prende rápido la verdad se prende rápido vamos sigue tirando Laura sigue tirando sí pero Laura si fue a un hotel fue a una conferencia seguro porque le voy a dudar Laura no es una pata por solo Laura estudiada sí sí ya va a ser pasantía Laura estudiada Laura se cura con nosotros pero Laura estudiada Laura no es una loquita mira lo que dice Wanda que existen sí muchas señoritas que su sobrina es señorita Wanda Wanda no te enganches en la ola que dice que ya no pero nomás hay que preguntarle la edad de qué edad son tus sobrinas señoritas que existen muchas que se conservan de cuál qué edad qué edad tiene Wanda porque eso es sencillo señores cuando uno quiere un familiar una cosa grande uno tapa todo uno mete la mano y uno dice y uno dice y cuando viene a ver esa sobrina o ese tío o esa hija la están agarrando por el cuello dice que ella la engañaron una vez siendo joven para que se fue se la abra que ella la engañaron cuando joven y un enamorado la llevó a un hotel sin saber y tenía como 23 años imagínate y ahora cuántos vamos a calcular lo de antes y lo de ahora cuántos son tenía como 23 años o sea que eso hace como 100 años la tabla Laura está hablando mentira si hace 23 años tú fuiste a una choza hecha de de paja de coco no existían no existían los tres oye lo que Wanda dice que la sobrina tiene 17 años Wanda que tiene 17 no si si hace 23 años tú fuiste fue con un cacique de una de esas aldeas con actúe dice Wanda que que dice me fui que tenía 23 años dice Wanda que la sobrina ella tiene 17 años es señorita y siempre está en la casa y en 7 años se puede encontrar no señorita no señorita como que no la ata se puede encontrar 17 y la ata puede puede aparecer una de mil una la ata puede aparecer una de mil una y ella de ahí cayó esa esa cayó en ese número sí pero no la quiere quemar ¿verdad? no que Juan de mía yo no le falta a Wanda es verdad sí pero de mil en una es verdad porque la misma red la computa ¿verdad? no mire te voy a decir algo ya fuera de los hallazgos mira que se casó a los 25 lo que pasa es que mire cuando los abuelos de nosotros estaban desacatados vino la generación de la mamá y los papás de nosotros y se desacató más después vino la de nosotros y fue al garete imagínense la que estamos viviendo ahora que estamos viendo niñas de 14 de 12 de 13 de 15 16 años teniendo hasta dos muchachos y ustedes todavía creen que mi sobrina tiene 17 y el señorita yo por lo menos yo doy fe este timón yo estudié aquí yo fui a la durango high school en las vegas y a los 18 años yo tuve mi primer hijo a los 18 ya yo tenía hijo lata tu hijo más grande cuánto años tiene 18 ok no a los 18 ya yo tenía ya a los 17 tenía mi hijo más grande tiene 25 para 26 imagínate mi hijo y nosotros no vivimos los tiempos de los dinosaurios como Laura que yo no sé como Laura se le zafó al extinción de los dinosaurios pero tú sabes que ella dice que se casó a los 25 a los 25 mil a los 25 años ella se casó cuando tenía 25 años es que es que yo no sé Laura tiene y esto va fuera de la hora tiene una vida como más formal Laura no tiene una vida como callejera la hora tiene una vida basada en lo que la educación la familia y la formalidad lata mira te está diciendo prácticamente y eso que tú tienes 36 años y que ella quiere decir con eso sí pero yo no tengo 36 años yo nací en el 86 el diablo díjale a mi abuela en la española devuélvete 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 mira y eso que tiene 36 no yo nací en el 86 de que ahora lo estás hablando sí 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 no pero Laura gracias por ponerme más joven sí ahí está Laura así nadie sabe sí hay sí hay por ahí ahorita estamos hablando lata sigue el cuento de la juventud de la juventud de ahora tú sabes que lo computan por teléfono ¿verdad? señores que vuelvo y digo las generaciones van evolucionando lo que nosotros hacíamos que era ratatá viene otra generación detrás de nosotros que lo hace más ratatá sí va subiendo entonces sí eso eso yo lo digo que no porque tampoco quiero hablar de más puede que haya una o dos niñas señoritas pero ya después de los 15 años es una lotería es una lotería estoy diciendo como está la red como está la red tiene 15 tiene 16 17 10 señoritas tiene más yema que tú pero mira ese que trabaja mañana pero yo veía casi mira que estaba hablando ay mi hija tiene 23 años mi hija no tiene novio que nunca se ha casado que no es que esto es lo otro y yo ya me está vieja hablando pluma de burro y parate y oye valencia ok déjame decir te hago mañana ahora no lo voy a decir porque sería un impurecer mía llámame mañana que la vecina mía es el bala de casimino ok no yo te voy a llamar de eso porque a mí como ella estaba hablando no me gustó mis hijos no hablan españoles ni tampoco no hablan español ni tampoco quiere ni tampoco quiero que hable español ok 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 dale ok ok pero te digo una cosa mira en mi caso en mi caso en mi caso los hijos míos todos ellos nacieron aquí y yo nada más tengo uno solo de los hijos míos que hable español fluido heavy y tú sabes lo que yo mucho con los otros hijos míos para que hablen español guau porque ingleses van a hablar y ellos nacieron aquí todo oye yo oye los mellizos con su mamá es gringa también yo vivo encima de ellos y yo cuando me escriben o me llaman yo le hablo en español claro porque ellos nacieron y se van a criar y van a vivir aquí y que le van a aprender entonces que orgullo entonces si o no hablo en español eso no es un orgullo eso sería un atraso un atraso son gente atrasado mi hermano atrasado de la mente que son gente que creen porque mis hijos no hablan español mi hermana el ser bilingüe no tiene precio déjese de eso muchacho antes quieras que tú trabajes siendo bilingüe hay que pagarte un chismán por usar la doble hermano yo no hasta para hablar hay que pagar porque tú eres un tigre una tipa lo que sea que tiene la versatilidad de hablar varios idiomas esto es una profesión tú vas a la universidad eso para aprender idiomas tú o él fue yo era licenciado en idioma me entiende yo vivo encima de los hijos míos de los bellizos que la mamá es gringa cuando ellos me escriben yo le escribo en español ellos me dicen yo no entiendo lo que tú me dices pues google mira dice 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 laura que te encanta cuando tú hablas de tus hijos que tú eres un buen padre sí no no yo sí yo sí mis hijos yo no son los míos así yo tengo yo tengo dos que nacieron por aquí verdad y ya hablan un español mira nítido claro donde quiera que tú vas donde quiera que tú vas Lata te voy a hacer una pregunta antes de que cerrar que ya totalmente fueron a gotas de pidieron Lata mira el presidente hoy dijo que iba a creo que iba a trabajar con la ley 6132 que es la ley de comunicación y expresión del periodista si él hace eso ya él está tratando como un dictador verdad sí pero pero recuérdate que la política de YouTube él no puede actuar encima de eso a menos que él no prohíba el YouTube en general en República Dominicana que es algo que se le va a hacer difícil a menos que él no se declare comunista como lo que es Corea del Norte China y esos países que no existe YouTube pero mientras existe la libre presión y él diga eso eso solamente va a influir en los medios tradicionales que tú tú como sebo que sea la televisión la radio el periódico la meta periódico pero lo que es YouTube por se porque creo que ahí no lo estamos basando él para influir en eso debería de prohibir YouTube en la República Dominicana que entera porque él no va a poder y que a lo mejor tú no vas a poder decir esto porque es algo que es bueno que tú toques ese tema señores las reglas o no las reglas las normas de YouTube son para todo el que tiene un canal nadie tiene normas ni nadie tiene reglas diferentes no de tuyo se oye a lofoque a lofoque que es el canal más grande que tenemos en la República Dominicana o no el más grande tampoco es mentira el más popular el más popular son las que tienen más seguidos de que él y más número que él y más número que él pero es el más popular la regla de a lofoque lo que YouTube le impone a lofoque es lo que le impone a Valencia y me impone a mí que somos canales chiquitos YouTube no tiene preferencia las reglas y las normas de YouTube son para todos por igual incluso cuando tú has visto un video te dice contenido para niños o para adultos porque las normas y las leyes de YouTube son para todo el mundo así que Abinader que estoy loco que te salga de ahí tú lo vas a hacer para los medios tradicionales las redes sociales tú solamente para cohibirlas vas a tener que ser un dictador como el dictador de Corea del Norte como China Nicaragua y esos tigres que tienen dictadores y próximamente Bukele que es un dictador tapado y no tanto eso tener entonces su propio internet tener su propio YouTube tener su propio todo mierda que duro Marín claro van a tener que inventarse todo eso ¿cuánto no tiene tecnología tampoco? solamente porque señores cuando yo veo gente que habla de que hay que YouTube mi hermana las reglas de YouTube son para todo el mundo para todo el mundo el internet es una sola ley para todo el mundo no hay nadie que tenga yo puedo decir o sea lo que me quieras y tú no puedes no incluso yo no sé si ustedes están al día con lo que son las normas de YouTube ustedes sabían que canales chiquiticos canales con tres seguidores le tumban canciones a canales con millones de seguidores por derecho de autor y ustedes saben por qué eso porque las normas o las reglas de YouTube son iguales para todo el mundo para todo el mundo sí entonces cuando yo veo gente que me dicen a mí por ejemplo a mí que soy un norma atascado lata no digan malas palabras no digan tanto cállese los hijos las normas son las normas y las malas palabras del dominicano no son malas palabras en general no y oye una cosa lata si YouTube desteta que tú estás haciendo malas palabras lo que hace que te pone el contenido para adultos y ya y se acabó no te va a pasar no te va a ser igualito si te lo manda para adultos no se lo muestra a ningún niño porque tú eres el que elige cuando tú vas a hacer tu contenido YouTube te lo dice este contenido es para mayores de 18 años o para niños y tú le pones 18 años y cuando tú pones 18 años mi hermano ahora hay palabras como vamos a decir la OF si creo que tú sabes que es eso y como el NOPOL si que se puede decir NOPOL pero no se puede decir completo esas son manejadas por el contenido explícito para ellos mantener una comunicación tener liderazgo la comunicación como la tienen ahora manera que tú lo puedes decir por ejemplo tú puedes decir NOPOL NOPOL si tú nunca te vas a decir a decir censura porque tú digas NOPOL ¿por qué NOPOL? es una palabra sin sentido peor ¿verdad? O F O F todo el mundo sabe la paginita sí pero O F son dos palabras O y F entonces a veces cuando yo vuelvo a esta gente dice dice Laura que sí la dice dice Laura sí la la ley para todo es para todo pero no le va a funcionar no le va el alfa ha tenido creo que dos o tres problemas con canciones que él ha subido y Chamaquito con canales de 20 y 30 seguidores le tumbó a la canción le tumbaron sí le han tumbado canciones ahí es donde usted tiene que decir ¿y cómo un canal con tres seguidores le tumbó una canción a un artista con millones de seguidores? porque las malditas reglas son para todo el mundo sí el canal muestro quien reclamó le dio pruebas suficientes a YouTube para YouTube tumbar la canción y siempre por eso cuando yo y a mí lo que me gusta es que la gran mayoría de personas se pasan la noche entera viendo la foca diciendo rapa tu madre y que aquí y que allí y después viene porque ay no diga eso atención numerólogo que está para ti ay no diga eso en mi canal mi hermano usted duró una hora escuchando la foca diciendo una palabra y después viene a creerse que la gran coca cola cuídese que las reglas de la foca son las mismas suyas sí es la misma es la misma es la misma y lo que a los foca le influye a usted y me influye a mí claro YouTube tiene una norma específica para todo el mundo por eso hay canales chiquitos de tres seguidores que le tumban canciones y le tumban contenido a canales grandes de millones de seguidores porque la maldita norma de YouTube son para todo el mundo tal cual y por igual dice Laura que la es ridículo sí él está de ridículo creyendo que ustedes saben de YouTube y creyéndose que ustedes dicen que hoy tenemos los papas número uno que se nos prende dice Laura que la la doble moral está a la hora del día sí pero Laura eso no va a funcionar oye oye tanta lata oye oye que YouTube para los que critican ¿verdad? YouTube por eso hay YouTube para niños si el padre deja que el niño tenga un YouTube de adulto no son problemas de YouTube no es el padre por permitir que él y él se contened es verdad por eso que hay un YouTube para niños ustedes compro los que lejos saquen los YouTube para niños ahí les van a demostrar las más cosas de niños cuando tú vas a tu Facebook YouTube te da la elección para mayores de 18 años o para menores ¿y qué tú eliges? para un contenido para todo público entonces déjense lo que era y déjense y otra cosa atención atención las malas palabras que para ustedes o para el dominicano son malas palabras en otros países no son malas palabras te voy a poner un ejemplo para el Pablo de Valencia para el dominicano que tú le dices tú eres un mono ¿es una ofensa? sí y adivina qué para el argentino y para el español cuando tú le dices tú eres un mono te están diciendo que tú eres una persona linda graciosa sí y mono un animal tú crees que YouTube tú crees que YouTube se va a detener así que lo dijo un dominicano espérate lo dijo un dominicano es una ofensa vamos a ponerle un extracto que fue un dominicano pero un país de para allá abajo de para allá abajo dice aparato exacto de como que argentina ¿verdad? es un país y esa gente y esa gente para allá sí porque le apagaron una canción así mismo llevaron un aparato incluso el argentino cuando le dice una mujer tú eres un líder tú sabes qué le está diciendo con eso que es una mujer que está buenísima sí entonces tú crees que YouTube va a tener unos robots que digan espérate espérate si usted le dice a una gente YouTube usted es un mono tú no te vas a considerar eso porque en la gran mayoría de países grandes que son países subdesarrollados la palabra mono es una persona graciosa porque señores el mono no se conoce por feo cuando tú dices mono es porque el mono hace gracia si tú tú sabes que en México y esos países de Centroamérica y Sudamérica le llaman a los a los senos las mujeres le llaman Chichi ¿verdad? y eso no es una mala palabra Chichi es como tú decir un niño Chichi ay mi Chichi ¿verdad? entonces tú crees que YouTube va a decir espérate dijeron Chichi ¿quién dijo Chichi? ¿la dijo un dominicano? no no ¿la dijo un dominicano? mi hermano por favor sean conscientes sean ridiculentes sí la regla la regla es para todo el mundo para todo el mundo eso es verdad eso es verdad hay muchas hay muchas hay muchas hay muchas palabras hay muchas palabras que en países son malas palabras y para otros países no son nada te voy a decir mi favorita que estoy estoy harto de decirlo en todos todos los los YouTube que yo voy Toto si no una mala palabra no Toto es la marca más grande de los cherries de toiles que hay en el mundo si tú pones Toto en YouTube te va a salir 20 mil madres que no tienen que ver con aquellas cosas que nosotros conocemos y a los foc que habla de bing bing y de bolsa así como si nada porque eso es una mala palabra para nosotros sí para los dominicanos sí sí verdad sí nosotros sí porque nosotros tenemos un vocabulario único sí es verdad sí porque ¿por qué tú crees que los foc dicen rap o tu madre abiertamente? ¿por qué tú crees? porque no es una mala palabra gracias eso es vendado por un dominicano sí ¿verdad? tú sabes que estás loquito sí sí y allá a los foc le dieron saco de bolsa entonces ya para un dominicano tú le dices a una gente a ti le dieron saco de bolsa entonces ya dame hacerte una pregunta que tú vives aquí en Estados Unidos si yo te digo dame una bolsa ¿qué tú me pasas? una funda gracias gracias allá allá entonces YouTube ¿a dónde te estás que tú estás diciendo una mala palabra? una mala palabra sí no sé pero 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 eso vamos a dejarlo para otro tema tú te empezaste a hacer contenido me metí lo de estos días y vi yo me meto como chido urbano sí estoy estoy tratando no es la mentira tú sabes que tengo el algoritmo en el piso no al paso sí al paso ahora es que estoy tratando de subirlo tú sabes que yo no hago el mismo yo hago más diferido no voy a tratar voy a tratar mañana estoy haciendo lo posible de subir vivo para ver si me muero en vivo obviamente no lo puedo hacer todos los días porque yo tengo el elenco y el elenco que yo tengo no está disponible siete días a la semana pero mañana voy a tratar de subir vivo no estoy seguro pero estoy tratando de revivir el algoritmo mandame el link pero tú sabes una cosa que el en vivo te quite el tiempo de lo diferido sí chacho te mata matado tú no metes un diferido ni no te da tiempo para el diferido a mí en verdad yo prefiero lo diferido lo diferido te da tiempo de coger y hacer cosas lo que pasa conmigo ahora mismo actualmente que yo no lo niego que el algoritmo mío después de tanto tiempo sin hacer contenido está en el piso está en un hombre trabajado tú sabes cómo trabajarlo tú sabes cómo prenderlo sí no, no, no yo estoy claro con eso a mí no me importa que yo te coger Laura dice que haga en vivo que tú siempre dices que tú haces en vivo y no lo haces necesito que lo hagas y nos mandes el link a todo lata no, no, no pero tú eres el primero entonces yo te lo ocupo en trajete por acá sí pero yo estoy yo estoy chillin yo estoy esperando tú sabes siguen haciendo las cosas bien para tratar de prender mi algoritmo otra vez no estoy cogiendo los views ni nada de eso porque obviamente tenía un canal muerto en el piso como de seis meses sin contenido pero estamos trabajando tenemos varias entrevistas tenemos varios contenidos bien chulos ahí arriba si alguien quiere ir dale para allá ok, ok sí no, no, no sí, no, no yo estoy chequeando qué estás haciendo el trabajo tú sabes de YouTube cómo tú prendes el tema que yo vi que tú pusiste estaba bueno tenía que darle constancia a todos pero yo sé que el tiempo y yo sé que todo el mundo tú sabes sí, no, no es que tú haces un proceso porque el algoritmo de mi canal está muerto yo no estoy cogiendo view ni estoy cogiendo lo que yo debería coger lo que yo cogía antes debido a que yo abandoné ese canal por más de seis meses y tengo que prenderla tengo que hacer algo que se vaya a virar para que mi canal tenga resultados otra vez pero no nos preocupa por lo menos a mí no me preocupa porque yo sé cómo hacerlo lo que pasa que yo estoy chill y tranquilo tirando contenido pues ya sí, pero eso de 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 live es para mí yo sin temor a equivocarme el error más grande ¿cómo fue? sin temor a equivocarme los likes son los errores más grandes hacer like claro definitivamente muchacho tú no creces como youtuber tú no aprendes nada tú no haces nada y te acomodas a los likes nada más prende y ya prende y ya en verdad a mí no me gustan los likes me gustan los diferidos porque los diferidos tú puedes tocar un tema corregir cosas y hay en verdad los likes tienen que ser para páginas súper grandes como a los foques y esa gente así y aún así le voy a dar un dato a los foques es un envío pero los foques tienen un equipo que corrige muchas cosas eso es lo que ustedes creen que todo lo que ustedes no hay muchas cosas y los envíos en verdad quitan demasiado tiempo mucho estrés por eso a mí nunca me ha gustado los envíos el envío te quita todo el tiempo el que hace fíjate que todo el que hace en vivo no hace diferido no estamos trabajando para subir sí no no tú lo vas a subir tú lo vas a subir yo lo que quiero lograr ahora y lo que tengo que lograr y después yo no porque los envíos muchachos los envíos no me dejan es que no es que oye después que tú logres las horas que tengas eso del vivo tú lo puedes decir una vez a la semana o hacerlo moderado o hacer un dato tú sabías que hay mucho en vivo que la gente cree que son en vivo y no son en vivo di a los foques no él hace un maratón para el fin de semana que hay mucho contenido que la gente dice que di a los foques está en vivo no está en vivo mi amor y son diferidos llamó su gente fulano a tú esto a tú el otro para hacerlo natural porque yo mismo lo he hecho es una plataforma mierda y eso se hace así hay mucho contenido que la gente cree que di a los foques está en vivo o a los foques no está en vivo no lo que es la llamada los super chat y los comentarios eso se regula porque ahora mismo Valencia si yo te digo a ti Valencia voy a hacer un diferido llámame y yo estoy muy diferido normal y digo y digo ahora mismo la primer llamada o lo que sea y ahí viene tú y me llama ok ya quien va a creer quien va a creer que eso que eso no es grabado que no es grabado es verdad o pone un par de gente más hay muchas cositas así muchos detallitos que la gente no sabe pero tú sabes las focas sí sí pero eso en vivo muchachos yo sabía que no te quitaba tanto el tiempo tú no puedes no 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 eso no es en vivo a mí no te voy a negar que me gustaría hacer un en vivo un día para curarme pero a mí los en vivo son una pérdida de tiempo no te hacen crecer no no para el objetivo para tú arrancar 200 reproducciones pero si si estas 200 reproducciones que tú tuviste aquí no van después del en vivo a darle like y a comentar no te valen de nada no mira porque yo estoy a disparar a mí los en vivo no 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 lo digo lo retengo porque cuando lo digo porque por mí mismo cuando yo voy a ir cuando yo hago un video yo veo que tiene tres horas y dos horas yo voy a esa mierda ¿qué? 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 yo voy a esa mierda por más bien que te contigo y quién va a durar tres horas mirando un video yo lo he contenido en mi blog de 15 a 20 minutos si solo en vivo cuando tú también no me vas vivo ni que valencia tú vas en vivo y duras tres horas nadie va a ir a ver es que nadie va a ir nadie va a ir eso es para llenar el requisito que uno necesita ahora para empezar pero después más nada en realidad eso es para tú completar las horas de monetizar si si para tú llenar eso y ya pues Lata pues si está bien gracias Lática mira no me deje de llamar cuando gracias gracias ok gracias dale para llamar mi gente era la Lata gracias a la Lata gracias Laura gracias Cadiz gracias Wanda gracias André gracias Elena creo que se llama gracias Lázara gracias a todo que estuvo ahí en el chat Laura Rodríguez de goce bastante contigo estoy muy 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 agradecido de tu oportunidad que tú llamas y nos hace sentir bien a nosotros bendiciones para todo todo ¡Gracias!